...Venezuela, ¿acuerdas? Pero en este asunto de la libertad de expresión es una cosa que existe. La libertad de expresión del ciudadano presidente de la República, Boliviana de Venezuela. ¡Lo logrado, ¡Lo logrado! ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo sabe para el público todo aquí? Todos bien estamos al aire, me dicen Diosdado. ¿Dónde está Diosdado y José Vicente? Pini, quiquiqui, cereto. ¿Pero Colombia? Un día, uno le decía a otro, ¿Qué vamos a hacer ahora, Señorías? Y sobre todo, los días faltan. Eh... Escoñetan. Las elecciones de 3 de diciembre. ¿Dónde está Aristópolis? Si no te ríes, hermano, ¿cómo voy a saber que estás aquí? Dicen que vamos al aire ahora. Estamos al aire. ¡Huele a azufre! ¡Huele a azufre! ¡Huele a azufre! Es un pedo que se tiró García Ponce. ¡Huele a azufre! ¡Huele a azufre! ¡Pero que se tiró le hable! ¡Huele a azufre! ¡Huele a azufre! ¡Huele a azufre! Quiero aprovechar este momento histórico mismo, para hablar aquí sobre los medios de comunicación antisocial, porque es así como hay que llamarlo a ellos. Ahora andan en una campaña, no es que Chávez está bajo las encuestas, no, 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 estamos trabajando. Ya me di a la botana, pero es que Rosales anda por ahí saliendo con su señora, fíjense ustedes, y con el repollito, la niñita, es la maldita. Ahora teniendo yo a María Isabel, no, 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 ya tenemos a María Isabel, le dije 20 para Caracas porque tenemos que estar en campaña. Ella me decía que no, 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 yo no voy a… con Tín una dequina, dice esa muchacha, no es Asper, tal Nico me saco. Tienes que me limpiar porque Rosales está pareciendo en una encuesta familiar muy buena y bueno, está subiendo. No, 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 yo no voy para allá Tuve que aplicar el plan B Si tú no vienes te meto tu coñazo ¿Sabes qué me dijo ella? Así, voy para atrás y voy Ahora, yo estoy lleno de amor Y que por saber, digo, por cierto, te voy a ir Ahora, allá está, cuando te viene Te voy a dar lo tuyo, mi amor Si tu coñazo se refiere Y algunos medios andan chillando, diciendo A no es que el Chávez es el eje del mal ¡Mentira! ¡Mister Danger! ¡Huele a sufrir! Mr. Danger, eso es lo que quiere Y condolencia Rice La negra condolencia ¿Ustedes quieren que Dios me case con condolencia? Condolencia Rice La... El arroz de negro Ahora, nosotros no queremos un conflicto con los Estados Unidos Nosotros no queremos un conflicto con los Estados Unidos Ni con los Estados Unidos ni con nadie en el mundo Pero si los Estados Unidos se le ocurren que venían a una guerra Con los que vengan, pues ¿Sabes qué va a salir perdiendo en esa guerra? ¡Ellos todavía no han visto ni una ronda recha! Así que hubo llamado a la paz Por duro Ah no, es que... No quiero debatir Pero ya está chillando En los medios de comunicación social El Rosario ¡Chillando! ¡Son unos turtacos! No, todos los días que el Estado estaba diciendo Bueno... Que vengan pues Lo primero que tenemos que hacer Es remontar los frapes Tenemos que remontar todo eso frapes Y las misiones Nosotros vamos a... A mantener la misión Y vamos a crear una nueva misión Donde sea para todos donde no sea para un rupi la misión manuela tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo y ya está el tipo ese diciendo que bueno que la misión manuela es un centro de corrupción porque no puede ver un bolívar porque se lo cogen entonces yo les digo a la gente la gente que está sola que no tiene quien los quiera que andan por ahí sin nadie que a partir del 3 de diciembre les voy a dar una negra para que se raspen su negra a todos no a un grupito nada más en cuanto al ponte ayer le eché uno y él me quiso echarlo pero maracucho ahora yo si quiero decirte apréstate los pantalones pídele permiso a Fidel te espero donde tú quieras mentira mentira chillando hasta por ahí bueno ni una niña de sexto grado en la misión como se llama hay tantas misión vuelvo a encarar a sucre tú que estudias mi niña me dices ¿cuántos años después tiene mi amor? 85 y cuántas me dices en misión en misión en misión en misión en misión en misión ¿cuánto tiene? en una semana en misión se me han aprendido a leer y hay que vivir me dicen que tiene posgrado en la universidad bolivariana posgrado en maizanda y phd vuelvan caras tú dices y cuánto tiempo hiciste eso en un mes y medio y hoy está en breve eso por eso te voy a un llamado algunos que andan citando por ahí la universidad bolivariana mire los jóvenes por ejemplo que no han sido absorbidos con el mercado laboral eso se acabó en la universidad bolivariana mire en el más corto plazo posible estarán ya integrados en el mercado laboral algunos estarán en la bubonería otros estarán vendiendo su chuchu y la bombita otros estarán haciendo maromas con limones dice aquel que eso es ella ahora quiero aprovechar que estoy en cadena nacional para anunciar en una estrategia que estoy hablando con el ministro de tierra tiene su fionita en el interior que tiene también allí guardado que mujer que no se haya casado mayor de 30 años bueno va a ser considerada tierra ociosa y se le va a costar y se le va a sembrar la nuca ahí están los muchachos de la casera para eso la inseguridad no mentira mentira cuando está jessy está jessy sacón te vas a decir algo jessy pero la primera que ha llevado es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto porque si nosotros somos conscientes y si nosotros hacemos lo que es con un balance es decir no te puede pasar a ir nada pero ya no por lo menos en Instagram ya no se van a robar más carros no tenemos más índices no se van a robar y ha solucionado entonces el sistema de seguridad no 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 se van a robar para robar para robar todo sí y lo tengo que decir es que con un sistema de seguridad don presidente ya estamos investigando el resultado del macricidio el macricidio fíjense ustedes ah no es chévere no 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 el otro día me paré con un peón y fui a comer una golosina y el hombre me ofreció un chicle de bomba fíjense ustedes fíjense ustedes bueno presidente pero ya nosotros estamos haciendo quizás investigaciones y con la ONIDEX con la ONIDEX fíjense ustedes y por qué no vamos a los medios de de judiciales con el la PTJ para decir no lo estamos haciendo con la ONIDEX fíjense porque son 26 millones venezolanos pero queremos acaso Dios te bendiga tú me vas a decir otra cosa Jessy bueno lo que quiero decirle es que ya usted sabe que ya yo no estoy en comunicación que la próxima es una presidenta de los carteles y que lo espero en el interior para que Dios te bendiga entonces ahora hay aquí algunos que andan realmente ensañados con que chabas es el eje del mal que no lo quiere nadie mentira mira yo estuve en el Perú dándole mi impulso a Ollanta hermana ese gran polípico algún día va a ser presidente de la República y yo veía como hallar en el Perú los niños me reconocían y decía mira allá va el hijo de Bolina el hijo de Bolina el mensajero de paz el inca de la paz bueno ¿qué dijeron los medios aquí? que ellos estaban diciendo allá va el inca paz silencio usted silencio usted silencio usted silencio usted silencio usted el proyecto de México también dando mi apoyo a Bolivón para buscar pues ese es lo que bolivariano a nivel perro de la estalla saludo a gente de Marte que también son revolucionarios y no hay pronto saludo en Plutón ¿sabe? en México por ejemplo los niños gritaban y decían allá va Chávez que viva que vive el Chávez del Ocho miren así ustedes así decían los niños viva el Chávez del Ocho y yo se lo comenté a Vicente Fox yo se lo dije a Vicente y Vicente me dijo lo sospeché desde el principio después estuve en Francia estuve reunido ya con el presidente Jean-Naté estuve conversando me conversando porque les parece que quieren hacer una inversión en petróleo me la pavisa porque bueno tienen proyectos allí tienen una sola torre de petróleo eso sí es inmensa y febre dice que y febre no por el tamaño de la torre lo que yo debe ser un pozo gigante estuve también en China fíjense ustedes que ellos el intelecto chino critican no es que Chávez está haciendo un satélite mal en China yo le digo oh Diosdado tú sabes cómo vamos a abrir la inteligencia vamos a decirle yo me voy a jugar el pabellón criollo y me han traído el pabellón criollo y como no había baranda le metieron dos lumbias fíjense ustedes aquello me dio continuación desde luego y los medios a no es que Chávez estaba derrotando en la muralla china no 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 yo no estaba derrotando yo pregunté dónde queda el bar pero yo fue el final de la muralla y yo corrí y corrí por todo aquello sigue la gran llamadilla después estuve en Italia y yo quiero realmente y lo digo con dolor ¿sabes? lo digo con mucho dolor porque yo sé que hay mucho italiano por ahí está aquí enamorado por ahí anda Alexis Aguilar reconciliándose con su mujer cuidado se le mete dos coñazos también sin que mucha gente sigue mi paso ahora yo sí le digo a los italianos italianas que están aquí que me da vergüenza Italia y lo digo con franqueza y lo digo entendiendo me da lástima Italia estuve en un lugar allí ¿cómo se llama el lugar el coliseo bueno aquello está en la ruina aquello es un piedrero una cosa que bien puede ser esto como el poniendo una gallera ah no angelito sin cabeza que inolencia ahí estaba una muchacha bien buena la muchacha sin brazos la mocha de vino me decía yo cuando lo come la mocha de vino había un estatus de un catirote se llamaba el catirote el dami con un tripicito tripicito igualito a costa carne la torre de pisa que no tiene aquello está que secado a mí me da dolor pena 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 penencia parece que es un fuego de candoreos y yo le decía a la doctora vamos a tragar esto los candoreos andaban en unas piraguitas fíjense ustedes pero después le me veía como si yo fuera un loco estábamos en sintonía me dicen con nuestros hermanos de Cuba agua me dicen me siento como en casa y yo quiero denunciar también que hay algunos golpistas que están ahora infiltrados me dice Fidel llama a un niñito para ver y evaluar la misión de Robinson tenemos que rezar a Fidel que nos ha enseñado a ver en el libro aquí a los venezolanos y el niñito se le para a Fidel y Fidel le dice si me dice ten te palabras con la letra sí te mando para Disney World todo lo va a topar y el niñito se ha permitado decir caramba comandante cuando come como de nozcabial con cerveza cristal como comen los comemierdas de la central comunista y el Fidel dijo coño esa base que le faltaba a mí el Fidel yo no quiero hacer algo ahora yo que no se ha aprovechado verdad porque yo me imagino que ustedes estarán cansados ya van a hacer las bases yo me imagino terminar aproximadamente un cuarto para las cinco y de alguna manera transmitir porque hay mucho escuadero que ando buscando un sueño un sueño fíjense ustedes yo también tengo un sueño y yo quiero en verdad traerles un regalo a todos ustedes así que en verdad Lina lava esa cabeza Lina o que una fardita guarda esas gotas a tragarse a un guachimán por ahí y disparé la línea a pasar de un cepillo por ese pelo Jessy vende esos trajes maduros de verdad hiciste nuestro mayor esfuerzo pero en verdad hermanos no estamos a la altura de la responsabilidad así que por ahora nosotros debemos hacer un llamado y renuncio a la presidencia de la república bolivariana de venezuela por el bien de todos ustedes hasta nunca Dios los bendiga y hasta siempre patria a muerte y así concluye esta decisión del ciudadano presidente de la república bolivariana de venezuela la decisión del ministerio de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio interna no vayan a creer que el muchacho es la huevoleada como dicen por ahí no 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 lo que pasa es que es el plan bolivar 2000 entonces ustedes tienen una idea bolivianos tiene el gorrito este que parece el del chavo pero está bastante con otro tipo de bordado y también eso tiene un nombre perdonen la ignorancia el gorrito y también tiene la ruana colocada también tiene las flores tiene el atuendo inca y con ese tipo que tiene el presidente Chávez parece pues justamente un rey azteca un inca en este caso quien se dirige allí en visita que tiene el presidente Chávez escuchemos lo que está diciendo el presidente Chávez de inmediato y algo que yo debo decir por ejemplo porque allá en Venezuela suceden cosas y dicen cosas magistrados por ejemplo del TCG venezolanos a todos me dirijo desde aquí cubanos todos pues andan manejando la posibilidad de mi renuncia allá en Venezuela mire yo he mandado llamar al general Lucas Rincón para que en caso de ser necesario que yo renuncie Lucas Rincón diga lo certifico lo certifico así es que Lucas que es experto en certificar renuncia Dios te bendiga Lucas te estás ganando un luquero por cierto está el embajador Lucas Rincón en que rincón del mundo como diría el poeta como se llama Ernesto Cortés Alberto Cortés me dicen por allí bueno y si Lucas Rincón es un experto en certificar fíjense ustedes la renuncia en este caso se produjera nuevamente fuera necesario digo que fuera el mismo Lucas Rincón que diga que le solicitó como es que dice él al señor presidente de la república él le da mucha vergüenza hablar me dice no me ponga a hablar señor presidente siempre ande pongo la torta son ocultales cosas que yo vaya a decir pero antes de lo deplorable suceso acaecido recientemente se le solicitó el alto mando también que estaba metido ahí la renuncia señor presidente de la república la cual aceptó Dios te bendiga Lucas Dios te bendiga una y cincuenta y siete yo me imagino que voy a terminar a un cuarto para las cinco bueno y me dicen por allí por ejemplo que el tribunal supremo de justicia pudiera determinar en su momento que yo Hugo Rafael Chávez Frías para poder ser candidato presidencial bueno tenga que separarme del cargo yo eso lo tenía previsto aunque la gente quería que yo deje la presidencia lo haría sí, sí sí lo haría para demostrarle al mundo y a Mr. Danger inclusive la gente de Plutón saludo a la Vía Láctea a mis compatriotas de Andrómeda que también me dicen que en Alfa Centauro ven a los presidentes todos los días hay un solo día ya saludo a la gente de Alfa Centauro por allá por Alfa Centauro fue donde se extravió la nave de perdidos en el espacio peligro peligro niño Robinson peligro saludos al embajador William Branflin William Branflin es igualito a Zachary Smith de modo pues que para poder lograr ese cometido yo tengo que renunciar fíjense ustedes en caso de hacerlo bueno yo dejaría el poder José Vicente quiere pero yo no lo dejo a lo mejor pongo a Bielma Mora para que se entretenga un rato en la en otra cosa y deje la gente tranquila con ese impuesto Dios mío hasta cuándo Dios mío o a lo mejor a Freddy Bernal para que convierta a Venezuela en dos meses en bueno en toda una Caracas pues llena de basura a Jorge Rodríguez dice que ponga a Jorge Rodríguez para que ordene las cosas con esa visión imparcial que tiene aquí podemos poner allí a Rubén Darío me dicen bueno hermanos de camino prepárense para no tenerme por un ratito pero eso es la ley digo como diría ese gran escritor filósofo Tarek William Saab pero esa es la ley como decían los egipcios no eran los egipcios los romanos bueno en todo caso seré presidente nuevamente como quieren ustedes seguro y que Dios los bendiga si te quedas como presidente Vielma Mora a ti también y así Chacón cuidadito cuidadito bueno señor presidente son las dos en punto perdónen que le interrumpa pero de acuerdo a la ley no es sorte la ley Toño este es momento de finalizar el programa si es que usted sabe que yo no estoy en Conatel estoy en lo espero ya en interiores y sin más gracias dos en punto ministro Jesse Chacón con esto finalizamos las actividades del día de hoy esperemos nuevamente el lunes estar al aire porque yo no trabajo solo ahí están si señor mario hacerles reír reflexionar pensar como cualquier otro venezolano sanamente que a cambio lo que se pide es risa es una cosa que nosotros tenemos que agradecer agradecerlo porque nada puede interrumpir la señal porque nada definitivamente puede interferir con esto que hoy nosotros queremos decir a través de esta señal que nada siga de verdad esta es una transmisión del Ministerio de Comunicaciones y la Red Nacional de Televisoras Salas de Videojuego VHS corneta de chicheros teléfonos con cabulla la locución del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela te la sabes hambriogenia no te la sabes todavía hermanos de camino mira la hora que es 1 y 47 estamos empezando todavía no estamos en cadena nacional me dicen por allí estamos esperando que termine un programa infantil que están pasando en el canal mocho desconfianza lo que es un un muñeco ventríloco que hay allí act en confianza con Vladimir Villegas ya está el canal mocho estamos en cadena nacional ya estamos en cadena tu cusito tu cusito tú te lo sabes todavía aquel puente a la canela una canción muy linda tengo una canción venezolana creo que de Juan Vicente Torrealba el puente de la Alameda eso creo que queda por puente hierro y guau se vino abajo no aguantó más se dio el viejo puente si el de García Ponce se le cayó el puente pero fíjense ustedes allí está García Ponce y guau no aguantó más y se cayó el viejo no, no, no el viaducto García Ponce se sentó y se fue para atrás recójanmelo allí ahora yo quiero dedicar este mensaje a los hermanos cubanos que nos escuchan que están allí hermanos de camino venezolanos compatriotas bolivarianos revolucionarios cubanos todos una vez más en nuestra charla en cadena nacional estamos pues en charla amena en un diálogo abierto de donde como todo diálogo ustedes escuchan y yo hablo este es un diálogo participativo fíjense ustedes lo que se ha convertido en mi programa ustedes escuchan y yo hablo porque hay mucho que decir quiero hablar hoy de quinta república el MBR ese humilde partido venezolano del cual soy el máximo dirigente y que últimamente y lo voy a decir aprovechando que estamos en cadena nacional saludo a perro bombado y vampiro de rancho nos envían aquí que todavía no les han dado su casa su quinta y he visto a quinta república comportarse como si ellos fueran adecos fíjense ustedes sí 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 adecos y eso es preocupante ¿saben? es muy preocupante porque el movimiento quinta república es de una naturaleza diferente somos distintos como decía aquella canción si estamos en las mismas condiciones borrarte de mi mente somos diferentes dice la canción somos diferentes y en todo caso sobre todo a los adecos porque yo debo decir que los adecos son agresivos los adecos son agresivos son violentos les gustaba meterle la mano al tesoro público hacían lo que le daba la gana pues y no le rendía cuentas a nadie a nadie derrochaban gastaban dinero a manos llenas el país les importaba un pito pues les importaba un pito o mejor dicho un comino para ser más organopónicos en este caso un comino saludo a los cultivos organopónicos me han dicho que han producido ingresos que van más allá del turismo inclusive allí en parque central ahora es importante decirles que en un azote en una calamidad nacional todo lo contrario a lo que viene ciencio por ejemplo la esencia de lo que viene siendo el chavismo el chavismo el chavismo mismo dice aquel ya está ahí está Aristóbulo si no te ríes como voy a saber yo te lo he dicho en otras oportunidades Aristóbulo ahora el chavismo en un movimiento patriótico revolucionario no se les olvide y es una revolución que no está desarmada le dicen que ya está prohibido el el porte de armas ahora yo debo decir que nada más sectario popular y con alcances bien definidos quinta república bueno lo que pasa es que me han dicho algunas por allí yo no los he visto no yo no los he visto que algunos dirigentes del MBR están actuando como si fueran adequitos por ejemplo Juan Barreto por ejemplo a mi han dicho algunas notas que yo tengo por aquí que actúa como si fuera David Morales Bello fíjense ustedes como David Morales Bello y precisamente por lo bello aquí me tienen otras notas aquí tienen otras notas aquí fíjense ustedes parece que Iris Varela es muy importante Iris Varela la comandante la foforita la foforita Iris Varela está actuando como si ella fuera pero si presidente lo primero que queremos decir es que la marcha de ayer fue todo un éxito todos marchamos y eso y que bajamos como a cuatro kilos de más pero que va pues de esa marcha solo nos tuvimos que clavar una cuarta catira y ahí subimos los kilitos que habíamos perdido gracias Dios te bendiga Darío uno de los grandes intelectuales del Quinta República resulta Darío que es que ahora te comportas como si fueras Octavio Lepage fíjense ustedes como dice que Aristóbulo se parece al faro cero cóxico al faro cero era muy negro no 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 eso no es así Aristóbulo a quien se parece es a encarnación al negro encarnación que debe estar allá revolcándose en su tumba dice ese sí puede hacernos un trabajo desde allá hay que mandarle entonces nuestros aliñosos saludos a las ánimas de Taguapire al negro encarnación segundo derroterán allá en Virongo Dios te bendiga ellos están ya en otro plano y unos en serio eran escuálidos también ahora en resumen Quinta República es un partido que no 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 se parece en nada a los adecos es que yo lo he dicho ustedes lo han podido constatar en la definición que yo acabo de hacer de los perversos malvados y terribles adecos violentos son los adecos gente sin escrúpulos que lo único que querían era la rapiña por eso yo hago un llamado un llamado a los miembros de Quinta República para que no se dejen de estar portándose como adecos cometiendo los errores mire se echan unas hartadas en restaurantes del este todos los días gastando el real como si el billete se lo regalaran pues no 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 los adecos eran así son así nosotros los de Quinta República no hay diferencias sustanciales ideológicas todos los venezolanos me dicen que Nicolás Maduro y que se mudó para Alto Prado o para Prado del Este si hay que investigar claro que se lo merece pero no es así con ser rico porque eso es malo ¿saben? eso es malo lo pasaron rico por la aguja de el ojal de la aguja que los tres reyes magos en cameño pues malhechor va a saltar y como se llama el otro malhechor Dios los bendiga por ahí anda ahora todos los venezolanos se tienen que dar cuenta por ejemplo que los adecos son blancos y nosotros somos rojos es que los demás son iguales preguntan por allá esos son detalles porque los venezolanos somos todos ahora yo quiero denunciar que algunos que han incurrido por ejemplo en la corrupción administrativa han desprestigiado el proceso revolucionario y ahora algunos andan cantando por allí que Venezuela ahora es de choros no, 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 no no, no, no por culpa de algunos que andan por ahí de modo pues que nosotros vamos a exhortar a los compatriotas bolivarianos a un comportamiento cívico si van por ejemplo a tirar piedra o si van a quemar carros o saquear háganlo con distinción no como lo hacían los adecos que eran unos marginales eran unos mugres los adecos me dice Héctor Navarro que el plan misión Robinson es un éxito porque ya hay gente que lee y escribe de corrido si de corrido los periodistas que andan corriendo porque si no lo agarran ayer iban a maltratar al muchacho este fue mayor que estaba haciendo la reseña del sindicato bolivariano eso se llama escribir corrido pues ha sido un éxito de la misión negra hipólita y como dijo Carlos ¿cómo se llama este muchacho? no Carlos Sicilia no Carlos Sicilia por cierto parece hijo de Ramos Ayub ustedes no se han dado cuenta me refiero a Claudio Nazoa que anda por allí con el asunto como se llama la misión de los huevos y la vamos a llevar la vamos a llevar adentro me decía que ahora venía por allí venía Nicolás Maduro venía Silvia Flores venía William Lara y van cantando con Claudio somos los ricos nuevos imagínense ustedes somos los ricos no coman ¿cómo que dice él? no coman cuentos cuentos de camino no, no, no coman huevos dice Claudio Claudio Dios te bendiga muchacho loco a ver si vas a un psiquiatra ahora alcances de esta misión Robinson yo felicito al ministro cubano perdón a Aristópolos por tan eficaz idea que va a convertir a la población venezolana iletorada en unos verdaderos genios revolucionarios los espero entonces la próxima semana mira 1 y 59 yo esperaba terminar esto a un cuarto para las 4 y media hoy de la tarde pero respetando la ley coño nosotros vamos por concluido este encuentro Dios te bendiga hermanos de camino cubanos todos yo soy Kun gracias gracias Gracias. 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 Mira, lo que pasa es que, que nunca, en este país chica, mira, lo que pasa es que nunca llueve al gusto de todos, como decía celebre como ya el presidente venezolano, no soy moneda de oro, ¿verdad?, conex bien, existe pues. Gracias. Bueno, pero en caso dado no necesitarías, ¿irías a unas primarias, Teodoro? Bueno, mira, la mamarita de gallo, no. Yo estoy bien calandecito para ese vaciloso. Yo me lanzo, me lanzo y ya está. Todo, pues, que con eso es que ahora vienen muchas más primarias. Yo creo que eso estará como de más. Bueno, este, ¿cómo estás, Tío Doro? Es para por Cholaco, está la cosa. Ya, este, te voy a aparecer, te voy a más viejo, Tío Doro. No, tú estás, tú estás tanito. Mira, este, entonces tú vas a decir que no te gusta el asunto de las primarias. Tú dices, yo me lanzo, chico, y ya está. No, pues, que yo espero que me apoyen y se acabó. Bueno, a mí me parece también que nos vamos a evitar un rolo de problemas. Sin embargo, bueno, desde luego que hay muchas aspiraciones. Bueno, tal caso también del asunto de Rosales. Había que hablar con Julio Borges y el otro, que parece el cacique Tiuna. William Ojeda. Y al otro, Roberto Smith, que lo conocen en su casa. Miren, no hable así de Roberto Smith, que él ha sido uno de los formados por el plan Gran Mariscal de Ayacuja. No, pues, que terminó siendo hasta ministro. Por supuesto, porque yo siempre estuve dispuesto a reconocer los grandes talentos universitarios. Bueno, mira, a mí lo que me parece fue que es un comentario innecesario, ¿no? La gente sabe quién soy yo. La gente sabe que puede verme limpiecito como un sol. Conoce que yo soy del más, lo que limpiamos más, lo que necesitamos más. Pero me salí del más. Salí del más, chico, porque yo me voy a apoyar. La barbaridad. Un teniente coronel, el lanzo a la presidencia, chico. Uno da de todos los plomos que yo eché. ¿Para que dame el ministro el cordiplán? No, chico, no es posible. No puede ser. Una intentona que salió mal y al hombre presidente de la República. No, pues, que yo me tengo que lazar, también. Pero no me parece democrático negarse a confrontar las primarias, te adoro. Bueno, mira, yo para eso me parezco a Chávez, ¿no? No, pues, que soy democrático, pero no me confronto. Y que me quiere, me quiere, sin confrontarlo. Sin miedo. Sin miedo del miedo. Y, bueno, ¿y cuál es el lema de tu campaña? Si nos quedamos sin petróleo, tenemos oro con Teodoro. ¿Y a qué hubo ese dicho, ese eslogan? ¿Quién te escribió ese eslogan? ¿Acaso el profesor Alberto Machado? No, ese eslogan me lo escribió el juez Francisco Martínez. Si nos quedamos sin petróleo, oro con Teodoro. Mira, pero no se llama oro negro. Oro amarillo. Pero rojo, decía, cobre, ¿o qué van a terminar conmigo? Acuérdate que yo soy rojo, te digo. Por cierto, tú sabes jugar. Mira, este, mejor para sillar. Mira, Teodoro, ¿y tú crees que nos vamos a quedar entonces sin petróleo? Pero, de aquí a diciembre. Todo, pues, cuando, cuando empiece a bajar las encuestas, cualquier momento, chicas, vuelan los pozos petroleros. Bueno, no quiero decepcionarte con esto que te voy a decirte, Teodoro, pero en la actualidad, para el momento, tienes menos de 3% en las encuestas. Yo estoy consciente que no soy muy popular, pero van para el cielo y van llorando, pues yo creo que va a ser el eslogan. Porque, por eso son estos detalles ínfimos, pues, no, pues, este es un 3%. Estas cosas, pues, serán superadas con el foragor, pues, propio, pues, de las campañas, si me lo permite. ¿Se refiere a la dinámica política? No, la rodilla, chicas. ¿Y qué será de la vida de Julio Borges y de Manuel Rosales? Bueno, chicos, ellos deben y tienen que entender que hay que abrirle paso, pues, a las jóvenes, a las emociones. Ellos tienen que entender que hay una nueva generación, pues, de jóvenes que se levantan y que pueden aspirar. Ellos tienen que saber, pues, que abrir paso. Este país lo único que, el único que puede tener es guáramos necesarios, pues, para decirle las cuatro cosas. A ver, si este chávezico soy yo. No, pues, que yo no me ando, pues, con pito nada. El que medio me atraviese el esclavo de una mano. El único que le tenía miedo yo de poder convocatoria era el pensatúnico. Llamó a cuatro pelagatos para que fueran en pelota y fueron como un millón. Una barbaridad, ¿no? Era el punto de vista. Era una señora aventada, con los pechos al aire. Hacían unas metras llenas de, unas medias llenas de metras. Las cosas, yo mismo me daba vergüenza, porque veían hasta amigos míos ahí en pelota, pues. Hasta Pompeyo Márquez. Pero no se le veía absolutamente nada, pues, la barriga, pues, le tapaba. Las partes túbicas. No, pues, que yo, este, vista, pues, que el fotógrafo Spencer Tuny, que es el único que podía ganarme la convocatoria, no se va a lanzar. Entonces me lanzo yo, pues. Pero vestido, vestido, porque si me voy de nudo vas a creer que soy pie grande. ¿Cómo se llamaba el pie grande? Claro. También se parecía a Capio Cela. No, pues, que, así va mi candidatura y ofrezco un gobierno sin miedo, con la estatica petrolera. Ustedes, si no le, le dan una lata de diablito, le damos una lata de aceite de una vez, para que, para que le cambie el aceite, al menos. Pero las ganancias del petróleo van directo a usted. Ustedes, no, 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 no tiene la, como ustedes me hinchamos un chorro de gasolina. No, sí, sí, por favor, no nos vamos a jugar con Candela. Bueno, ya lo saben, amigas y amigos, Teodoro es el hombre, pues. Adelante, Rolando, y bueno, Teodoro, muchas gracias, buena suerte. Bueno, muchas gracias a ti, la oportunidad, pues, que me da para decirle a la gente, pues, que yo soy gociendo el mismo. Teodoro Pecón, él puede pasar con confianza para verme limpiecito como un sol. Soy del más, lo que defiende más, lo que limpia más, lo que desinfecta más. Estamos disfrutando de una oreja y otra, con santa rotando y la vista de cargar. Hay que descartarse de vista con Rolando, con tus personajes todos disfrutarán. Todo una oreja y otra, con santa rotando y la vista de cargar. Hay que descartarse de vista con Rolando, con tus personajes todos disfrutarán. Bueno, pero, ¿qué nos dice el presidente Alán García? Que aunque yo no soy ni rencoroso y, desde luego, ni vengativo, el presidente Chávez me las va a pagar. Esto no se queda así, nomás. Bueno, ustedes están escuchando al presidente Alán García, y justamente parece que serán hermosas las relaciones entre estos dos grandes países, entre Perú y Venezuela. Ayer el presidente Chávez refiriéndose justamente a la percepción que tienen algunos sobre el libertador Simón Bolívar. Esto fue lo que dijo ayer en su programa. Adiós, presidente, número no sé qué y pico. Y hay algunos, por ejemplo, allá en el Perú, mire, yo era un teniente y estábamos en comisión con Vampiro Arrancho y también estaba Perra Bombao. Estábamos cumpliendo misiones por allá y me decían algunos por allá, no, es que Simón Bolívar, nuestro libertador. No es Bolívar, nuestro libertador es San Martín, me decían algunos, fíjense ustedes. Y yo me quedaba callando y decía, bueno, entonces, ¿por qué allá escuchó? Entonces, ¿por qué esos gigantes, Sucre, Origin, aquel dice que Saturnino, mira, léete el libro de Serafín Mapparrote, está raspado, San Martín, Bolívar, el genio. De modo, pues, que yo hago un llamado a ellos, yo venía para Palacio para escuchar los resultados, pues, de las elecciones allá en el Perú, y no llegué temprano porque se me pinchó un caucho. Y yo me bajo y veo aquello y digo, oh llanta, y me dice el chofer, uh, mala. De modo, pues, que yo acepto el pellapinchazo ese, una zapata de cuero. Ahora, yo no sé si vamos a tener relaciones con el Perú. Eso hay que estudiarlo, eso hay que estudiarlo. Pero hoy están las declaraciones que se dejaron escuchar ayer en el programa, adiós presidente, número no sé qué y cuándo y pico. ¡Me está ligando Teodoro Picoff! Bueno, chico, la que tú con esa gritadera, pues, me tienes sordo, ¿no? Bueno, no tengo pelo de la lengua para decirte lo que te tenga que decir. De modo, pues, que tú sabes que el Mundial de Fútbol tiene a todo el mundo loco, y tú pareces loco también, o te la haces loco. ¿A qué equipo crees que voy a ligar con este apellido que yo tengo? De modo, pues, yo tengo que ligar a esa Ucrania, Teodoro Picoff. ¿O qué es la Ucrania? No tengo pelo para decirlo de Brasil. Yo soy más venezolano que, bueno, pues, que de la boca para afuera, como dice Trino Mora. Cualquiera, pues, lo siento de rabo de una pescozada. No tengo por qué callar, no sé escapararte de nadie, absolutamente nadie. No, pues, que los ucranianos, en las encuestas de los favoritos del Mundial, están más o menos con los mismos puntos que yo en las encuestas presidenciales. Bueno, pues, que yo creo que Ucrania y yo para encima, es decir, no tienen chance. ¡Ay, mi madre! Y, entonces, definitivamente tu corazón está con Ucrania, Teodoro. Voy con Ucrania, chicos. No, pues, que la... Y me va dejando la mamaderita de gallo esa, oíste. Bueno, Leoro Picoff va a Ucrania, hermanos del alma. Ustedes lo han escuchado por esta señal 93.5. Y, desde luego, vamos a preguntarle al doctor Rafael Caldera. ¿Cuál es tu equipo, doctor Caldera? Bueno, lo primero que debo decir, que siempre he creído en los cardenales del Lara. Son un equipo de duro batallar. Sin embargo, no podemos tampoco olvidar el gran auge y la gran proyección que tienen los tiburones de la Guaira. Creo que hay que darle todo el crédito a las leones del Caracas. Don Rafael, por Dios, hermano querido, ¿qué estás diciendo? Estamos hablando del Mundial de Fútbol, don Rafael. Ah, claro. Claro. Debo decir que esta joven revelación, Pelé, ha sido, desde luego, muy grato para el mundo del fútbol. Estamos hablando no del Mundial México 70, doctor Rafael Caldera, sino del Mundial de Fútbol, Alemania 2006. La noticia que está recorriendo el mundo, que es desde Alemania. Nosotros queremos saludar el herramiento del Muro de Berlín. Esa muralla que imposibilitaba la reacción de una República Alemana unida. Doctor Caldera, estamos definiendo el Mundial de Fútbol, hermano. Bueno, ahora que ya señalas rolo a rolo y perdona que me salga del tema internacional, quiero hablarte de fútbol. Ay, pero doctor Caldera, dice, dínosle algo, dínosle algo, doctor Caldera. Mira, don Lázaro, perdón, Carlitos González, creo que los españoles tienen chance. Aunque, debo decir, con absoluta responsabilidad, que aunque los españoles les persigue un destino fatal, similar al que persigue Copey, que a última hora siempre lo eliminan. De modo pues que con la furia española, este Mundial de Alemania 2006, vamos a echarle pichón. ¡Dramático, hermanos! ¡Dramático, hermanos del alma! ¡Con qué coraje! ¡Con qué punto honor! El doctor Caldera, rolo a rolo y tolete a tolete, nos ha dado esas declaraciones. Pero vamos de inmediato, justamente, ¿qué nos dice el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel? ¿Qué dices, José Vicente? Absolutamente nada. Y lo he dicho. Y lo voy a repetir por varias ocasiones. Y no lo quiero volver a decir. Estoy ligando a esa patria hermosa. A ese pueblo que unido jamás será vencido. ¿Usted le desviene desde luego a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela? No. Estoy ligando a Chile. ¡Ay, Dios mío! Pero perdona que se lo diga, papayito querido José Vicente, aterriza, hijito. ¡Pero Chile no está en el Mundial, hermano! Me importa un pito. Que las fuerzas imperialistas de los Estados Unidos hayan dejado a mi segunda patria fuera del Mundial. Igual lo ligo. Ligo a Chile, desde todo punto de vista. ¿Condenando a la canalla? Que desde luego, canallescamente, se ha referido en torno al atentado. Que vienen no otra cosa sino de las fuerzas imperialistas. Pero ya le digo que Chile no juega, vicepresidente Rangel, hermano, aterriza, José Vicente, por Dios. En mi caso, ligar equipos que no juegan, o que no tienen chance alguno, es una cosa excesivamente normal. Si no, fíjate que estuve toda mi vida ligando al MAS. Tú sabes que los que desinfectan más, los que limpian más, me la pasaba limpiecito como un sol. Hasta que me noté con el MBR, y al fin de una, Dios mío. Tremendo bombazo, José Vicente Rangel, al anotarse al equipo campeón, que es el que vive en el equipo con el MBR, que por fin pega el segundo, hermano del alma. Porque aquí nos llega otro político que está ligando el Mundial, y vamos a ver qué nos dice el doctor Saras Römer. ¿A quién estás ligando? Gracias, Mayú. Lo primero que tengo que decirle es que yo lo que quiero es devolverle la alegría a Venezuela. Y entonces, en ese sentido, yo le dije al pollo, vamos a ligar a Brasil, porque Brasil siempre gana, y ese equipo con ese juego bonito, con sus garotas de Ipanema, son los que van a devolverle la alegría a Venezuela. Bueno, pero ¿qué nos dice también? Gracias al doctor Enrique Salas Römer. ¿Algo para despedirse? Bueno, que la gente piensa que yo no voy a, desde luego, a menospreciar la oportunidad de que la gente ría. Que yo no quiero ser presidente de la república, sino que quiero devolverle la alegría a Venezuela. Ay, bueno, muchísimas gracias, pero vamos de inmediato, vamos de inmediato justamente con nuestro corresponsal, José Visconti, quien se encuentra con el doctor Luis Serena Campín. ¡Ah, tienes el pase, Joséito! ¡Dinos algo, por Dios! Por ti, Dios mío, aquí estoy justamente comiendo arepa de cochino frito. Y, Dios mío, chicharrón con pelo, con el doctor Luis Serena Campín. Bueno, y queremos preguntarle, después de esta corna y lona que nos hemos clavado, y para postre unos todontos, y hemos calmado a nuestro petito de campeón, Luis Serena Campín, ¿cuáles son sus favoritos en el Mundial 2006? ¡Cochino! No come jovo, porque no mira para arriba. Pero se lo come en el suelo, que es la misma lavativa. Eso quiere decir, deportivísimo, hermano querido, Luis Serena Campín, recuerden que todos somos hermanos en esta tierra, y que estamos bajo la bendición de nuestra Madre María, la alegría purísima, sin pecados y nada concedidos, madre de nuestro líder máximo de la revolución, desde luego Jesús de Nazaret, rey de reyes, aleluya, viva Lila Morillo. Mira, José Visconti, que aunque los venezolanos no tenemos equipo en el Mundial, le digamos a cualquiera, ¿no? Porque cualquier excusa es buena para no trabajar. Bueno, como sabe de todo, el presidente Luis Serena Campín definitivamente es muy sabio, hasta de fútbol, ¿sabe? Esta es una transmisión del Ministerio de Comunicaciones y la Red Nacional de Televisoras, salas de videojuego, VHS, corneto de chichero, teléfono con cabulla, alocución del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo a los actos del viaje hacia Paraguay. Paraguay, estamos al aire por allí, todavía no estamos al aire. Volaré, hoy, hoy, cantaré, hoy, 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 hoy. Vamos a buscar a la gente de Cabín, para que si explota, a ver si no explota, no, mejor nos volamos con otra cosa. Con los que venden juegos artificiales en Semana Santa, allá en la Avenida Urdaneta. Porque en diciembre no van a poder. Son vivos. Saltaperisco, saltaperisco. En carnaval, sí, porque en diciembre no puedo. Esos son los que hay que buscar a ti. Vamos a... Esta mamatita ahí, mamatita, está al otro lado del radio. Dios te bendiga. Muchachalo, tú eres muy culpable de lo que pasa aquí. Ella es la mamá de Francisco Martínez. Muy culpable de todo este asunto. Sobre todo de esta cadena. Yo no trabajo solo. Isaías, ¿dónde andas, Isaías? María Eugenia también se viene. Aristóbulo, si tú no te ríes, yo no sé que estás aquí. Entonces, ¿cómo me digas? No te voy a estar claro. Hermanos de camino, argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, brasileños del Paraná, venezolanos, miembros de la extinta comunidad andina. Humanos, todo. Quiero aprovechar que estoy en cadena nacional con el canal Mocho y Telesur. No se ha encadenado todavía. Mándalos para la listeta, conto, embotado. Bueno, yo acabo de tomar una decisión. Una decisión sabia. Y sobre todo una decisión muy sana, ¿saben? Muy sana. Voy a retirarme de la CON. CAN, dice aquel. No, chicos, son un alimento para perros. Super CAN, se llama aquel. Me retiro de la comunidad andina de naciones. De la CAN. A pesar que yo soy el presidente, dice aquel. Yo soy el presidente. ¿De dónde? De la CAN. Y estoy renunciando. Este es un vacío de poder. Ahora va a venir Carmonestanga seguramente a presidir. Ya me lo imagino diciendo. Debo decir de modo claro y notorio que mi único error fue haberle puesto a la comunidad andina de naciones comunidad andina, compañía anónima. Claro. Entonces, CANCA. Fíjense ustedes. Si yo me lanzo y me voy, bueno, esto es un vacío de poder que hay en la comunidad andina. Que se busquen otro andino. Porque yo soy llanero. Y ya lo dijo José Vicente. Lo que viene es horror. A eso lo dijo fue Luis Herrera. Pero se copió José Vicente. El conde dice que los refranes son de todos. Que los chistes son de todos. Dios te bendiga, conde del Guacharo. Su eminencia. Digo, su majestad. Bueno, voy a retirarme de la comunidad andina a pesar que yo, según me acabo de enterar aquí, soy el presidente de dicha organización. Yo debo alertar de que esa organización no sirve para nada. Estás condenada a morir. ¿Qué dices tú? El fin de semana de los zombis vivientes. Los zombis vuelven, dice aquel. No sirve. Porque la dirige, por ejemplo, eso no tiene sentido. ¿Quién la dirige? Que yo soy el presidente. Bueno, no, 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 no. Eso no es así. Porque se puede malinterpretar. No sirve porque en esta comunidad, bueno, no quieren incluir a un país andino por excelencia. Como es Cuba. Tú dices por ahí, Fidel es andino. Yo conozco a Fidel. Fidel es paisa. A que lo que le gusta es queso paisa que lo envía a Tarek. Él no es cubano, él es andino. Bueno, nadie es perfecto. Lo cierto del caso es que retiramos definitivamente de esta organización que está llena de payaso. Yo recuerdo aquella canción. Payaso, soy un triste. Y se cuajaba a reír al final. Javier Solís. Nosotros debemos erradicar nuestro tiempo acciones más importantes como por ejemplo volar pozos petroleros. En caso de que los Estados Unidos decidan invadirnos. Yo se lo dije ya a... ¿Cómo se llama el Bramley? Parece un chocolatico. Sí, pero bien pasado. Al embajador Bramfield igualito a Zachary Smith de Perdidos en el Espacio. Que si sigue entregando jugantes de béisbol, fíjense ustedes, mapas y pelotas, lo vamos a considerar una invasión y procederemos a detonar los pozos petroleros de Venezuela. Ni un guante más. Ni una pelotica de goma. Hasta gorras, imagínense ustedes. El peligro. ¿Qué representa eso? No, no, no. No, no. Nosotros no nos vamos a dejar invadir así como así. No les basta con quererte matar. El otro día fue a contar un chicle y el chicle era un chicle bomba, fíjense ustedes. Ahora, ¿también quieren apoderarse él y Bramfield, ¿cómo se llama el otro? Pinky Cerebro, pues. Se quiere conquistar al mundo. Lo están haciendo el embajador payaso y esto es bueno que el mundo lo sepa. Si me agitan, ya tengo el dedo puesto en el botón que sirve para volar los pozos petroleros porque no son míos o no son de nadie. Y eso no lo voy a permitir. Una vez hablé con Saddam Hussein, hermano, amigo personal, y me dijo que no podía tener duda. Que no me temblara el pulso para detonar los pozos. Hombre tan centrado como Saddam Hussein. Sabias palabras de ese demócata. Ese gran pacifista llamado Saddam Hussein. Así que ya lo sabe Mr. Danger. No lo haga. Yo soy como de espíritu. No me venga con sus hombres para acá porque se va a encontrar con un candelero. Por ahí me preguntan de qué van a vivir los venezolanos cuando los vuelen. Bueno, nosotros somos muy creativos. Seguramente tendremos una actividad digna y lucrativa. Ya lo decía Ufra Pietri. Yo estoy de acuerdo con él. No podemos vivir del petróleo todo a la vida. No, 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 no. Hay que hacer otras cosas. Podemos vender chupi chupi y kerosene por ejemplo. En la autopista es un derivado del petróleo. Ya lo dijo Teodoro también. Son 21 especies o más de 100 los alimentos que salen derivados del petróleo. Porque Mario venía a pegar los ojos y chupi chupi en la autopista. Podemos quemar si de él. ¿Cómo se llama el DVD? Me dicen que Gilberto Santa Rosa está pensando sacar un disco homenaje a Rocío Durcal con unos mariachis y ya nosotros lo estamos vendiendo en la autopista. Podemos vender por ejemplo fíjense ustedes arepas dice Aristóbulo empanadas cachapas mango alineado saludo a vampiro de rancho dice que es olivariano Dios te bendiga le dijeron que se empató con Manuel Cifrina ahora con mi petróleo Mr. Danger con mi petróleo no te metas saludos a Claudio con mi como decía él con su guarapo y caña no te metas Dios bendiga la comunidad andina Dios te bendiga a todos a ti también Joséín y así concluye esta locución del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela con motivo a su viaje al Paraguay con mucho respeto con mucho cariño para toda la gente que nos escucha que siempre piensa que nosotros hemos sido imparcial o siempre hay crítica desde todo punto de vista y nosotros las aceptamos con mucho cariño pero decir por ejemplo que este programa de desconfianza tiene alguna simpatía por el sector oficial que siempre invita a personas del oficialismo para muestra un botón que es todo lo contrario hoy tenemos al presidente Chávez con nosotros caramba que sorpresa por aquí por Bolivariana de Televisión bueno Dios te bendiga Dios te bendiga hermanos de camino saludos a todos hasta como sea hasta el equipo de Brasil hoy Portugal ¿quién no tiene un portugués en su vida? ¿quién no tiene en su vida por ejemplo? un portugués amigo conocido saludo a la gente también de México bueno el cachorro el cachorro el querido está herido porque pueden también quedar por fuera como seguramente van a quedar en la comunidad internacional con esos tratados de libre comercio no 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 hay que saludar a Ecuador con mucho cariño con mucho cariño con mucho respeto ahora este es mi escenario ahora estamos aquí ahora el pueblo que me escucha estará diciendo bueno este es irreverente o falta no 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 aquí somos sinceros aquí y queremos saludar al equipo de Ecuador al señor embajador con mucho respeto que se vio enredado allí y que quien paga los platos rotos seguramente es la cuerda más dergadita los círculos bolivarianos dice aquel no Rolando Salazar así que vaya mi saludo al pueblo ecuatoriano porque tienen ahora una tarea importante ellos tienen que ganar ustedes se imaginan sería una locura como diría algunos por allí ahora yo debo decir que mi equipo desde luego era Irán pero bueno Irán camino a Guanajuato como dice Lázaro Candal por allí Lázaro dice que Irán se va Irán y empezaron a gritar se va se va se va se va se va Irán pero yo voy a Cuba bueno pero caramba presidente de la república nos llegan preguntas nos llegan preguntas de otros canales de televisión que tienen que preguntar a José Visconti bueno deportivísimos amigos bienvenido saludo señor presidente no es la vino tinto es la rojo tinto bueno presidente sabe usted dijo que usted no iba a Cuba sino que iba a Holanda y queremos preguntarle porque esa preferencia con Holanda bueno gracias José Visconti salúdame a Baltazar Porra sabe que Baltazar él es adeco ahora yo voy a adeco voy a adeco dice aquel ya me los tienes no comido yo voy a Holanda porque poniendo aquí Holanda poniendo allá fíjense ustedes fíjense ustedes Holanda poniendo aquí Holanda poniendo allá y en eso nos identificamos con ellos queremos enviarle un saludo a todos los holandeses que son como son los holandeses son revolucionarios los holandeses son revolucionarios porque ya lo dicen pues ellos Holanda poniendo allí Holanda poniendo allá Dios los bendiga Dios los bendiga bueno y con este gracias presidente de la república desde nuestro programa desconfianza de aquí del canal con mucho respeto con mucho cariño les habló Vladimir Villegas vamos a los canales golpitos carango hermanos cuantas alegrías nos has dado hermano no sabes cuantos goles nos has dado no no en la Pinotinto allá en España hermano con tu equipo pero acá también me van a decir ustedes ahí está nosotros lo que sí es que vamos a gozar las dos completas porque viene al mundial de fútbol y el mundial de fútbol usted lo va a vivir también porque ya está en el mundial con Rubén Darío López en el mundial de Alemania 2006 por la 93.5 que es la misura que usted merece pero dime algo Visconti dime algo papito bueno Deportivis yo sabía el pueblo no hará que no vayan a las primarias pero de qué estás hablando por Dios Visconti de nuestro deporte favorito la política así es que apetito de campeones buen apetito quienes ya hartaron y bien apetito quienes están tragando también yo ya me comí definitivamente este pepito que Dios todo poderoso me envió dando gracias en la mesa cada vez que me clavo un submarino bueno deportivísimos amigos vamos entonces con Rolando allá que es el momento de la promoción comercial y con esta nota deportiva la sacamos de home run antes del momento comercial queremos decirle que estamos en contacto pleno no solamente con ya ahora el que quedó secundario es el Rolando Daniel arroba canteve punto net porque usted sabe que a través de nuestra página www.melodieestereo punto com estereo sin e ok como los estereo de Camaguan y usted puede tener su link allí asociado a una hora y parte de la otra nuestro correo quiere ir directamente a nosotros una hora y parte de la otra arroba melodieestereo punto com y allí este contacto importante que tenemos con uno siempre constante permanente que es Octavio Montiel así es que arpa cuatro y baracas para darle la presentación al poeta del 23 Octavio Montiel bueno y nosotros vamos a voltear la cruz y que se prende el joropo esto nos desolla dice que esta vez te volví a ver con tu mismo atuendo rojo pero cargada de nojo hacia tu líder mujer Chávez tienes que entender que con estos sueños divididos y rotos por tus viajes manirotos votando dinero afuera rodarán por la escalera tus 10 millones de votos hay otra cosa que se dice por ahí tú sabes Mario Eugenia sembrar un libro perdón leerse un libro escribir un libro bueno ya Tarega ha escrito bastante libro yo no sé si ha sembrado no él tiene un conoco por ahí te está sembrando yo que dice él bueno y sembrar un árbol ayer el presidente de la república en su conocido programa adiós presidente número no sé qué y pico promovió la dinámica de eternizar o justificar la vida un grano de arena pues al sembrar un árbol para salvar el planeta y como ustedes saben es nuestra única nave espacial la única nave que tenemos me refiero no al planeta sino a Venezuela porque extraterrestremente pues vivimos aquí y que usted vamos a hacerle sabe que les habla Walter Martínez una sola visión del proceso para seguir con la presentación del programa menos otra que nuestra directora que alrededor del planeta y desde luego en el trópico de Capricornio como quien va bajando para el trópico de Cáncer según la escala de Richard que usted desee pregunten por justamente el señor Richard y en qué escala usted se encuentra es otra que la 93.5 Fahrenheit desde luego en frecuencia modulada otros pueden pensar la frecuencia latina pero es una frecuencia moderada porque es nuestra directora el buen gusto de su música y es nuestra Ensa Carbone acontecimientos en pleno desarrollo gracias Walter y también tenemos que presentar a nuestro jefe de producción el gerente de producción que bajo su administración mira se ha hecho bastante logro yo nosotros el que presidente venía aquí nadie no venía había uno y este muchacho mire ese sonido que tenemos hoy por hoy y nuestra página y la regresiva para estar justamente transmitiendo desde la web la web o nada que se le parezca porque ese es el medio y nuestra página www.melodiestereo.com ¡Ela está comiendo hermano! ¡Dime algo Visconti! Así es mis deportivísimos amigos hoy justamente acabo de ver a Kiko el niño Rata y allá en la superestación donde pude compartir con Luis Fernández y su programa Sexo Sentido bueno buen apetito para quienes están sintonizando en este momento Pesito de Campeones como justamente quien nos acompaña en la conducción de este programa y no es otro que y con ustedes Rolando Salazar para sacarla de un ron gracias gracias Visconti y es el programa número ah sin número fíjate tú SN pero esto tendrá estos son los anales de los libretos de este programa tenemos que darle un sitio privilegiado o abrir carpeta de SN que es sin número claro porque esta es una compensación a lo que no pudimos transmitir el viernes por la cadena del jueves pero yo la dejé grabado el día jueves se transmitió el día viernes y por supuesto el libreto del día viernes acá lo tengo que es una cosa impresionante pero por supuesto nuestro Francisco Martínez nos hizo llegar un apéndice pues de una extensión que tiene que ver con lo que es noticia porque de eso se trata este programa para ello Oscar Llanes tiene la información el acontecer político nacional sin M.E.U. sin guabinero chúpate esa mandarín estamos vibrando este lunes 5 de julio ¿verdad? porque de qué se trata el apéndice de lo que es noticia ¿qué es lo que es noticia? las elecciones electorales del país Perú ¿verdad? en Perú ayer justamente ganó el candidato de la oposición diríamos en el caso de Alán García en relación al presidente Chávez ganó el escuálido de izquierda eso es una cosa que no se entiende ¿con qué se come eso? bueno de eso vamos a hablar desde luego con nuestro corresponsal Walter Martínez adelante Walter Martínez vibre no guabiné acontecimientos en pleno desarrollo primeramente quiero decirles que este espacio una hora y parte de la otra que comienza todos los días al mediodía y cuando son las 12 y 40 decía Fahrenheit como que va bajando para el trópico de Capricornio podemos decirle que es a nombre justamente de Movistar y les habla Walter Martínez una sola visión del proceso y para las cosas que hay que ver en estos tiempos desde luego con un ojo solo basta acotecimientos en pleno desarrollo desde Lima justamente aquí nos encontramos y tenemos al candidato Alán García virtual ganador escuchen bien esto señores directores y señores radioescuchas virtual ganador de estas elecciones habría que preguntarle a José Vicente Arangel si es virtual justamente el triunfo de Alán García pero presidente Alán García ahora ya es presidente es la peor decisión tomada para algunos y justamente con respecto a las amenazas del presidente Chávez de romper relaciones con Perú en caso que usted ganara ¿qué tiene usted que decir presidente hoy Alán García? bueno mira le voy diciendo de una vez al presidente Chávez que si lo que piensa es romper relaciones no más con con el Perú con las naciones donde ganen candidatos y esto es muy importante que el presidente Chávez lo sepa porque nosotros tampoco vamos a hacer titiritip y eso sí que no ya le digo porque nosotros tampoco somos soquetes y cuando en donde ganen candidatos que no son del agrado del presidente Chasco es imperialismo anacrónico y un militarismo que no se comprende que se prepare no más que se prepare no más para romper con el mundo porque de aquí para abajo lo que viene es como dicen allá en Venezuela lo que viene es candela bueno ustedes están escuchando Alán García efusivo después de su triunfo pero ¿cuál será su primer decreto como presidente peruano señor Alán García? bueno yo lo primero que debo decir a los peruanos y a las peruanas ¿no? declarar declarar a la prensa internacional no 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 por supuesto declarar declarar no más persona no grata al presidente Chávez se dice que usted es rencoroso y vengativo que es una especie de maracucho en el Perú presidente Alán García falso de toda falsedad yo creo que maracucho son los ayunos pero solamente digo una cosa no más y esto si quiero tenerlo bastante claro en esta administración y esta no oportunidad que Dios me ha dado mijito pero ¿pero qué no dice presidente Alán García? que aunque yo no soy ni rencoroso y desde luego ni vengativo el presidente Chávez me las va a pagar esto no se queda así no más bueno ustedes están escuchando al presidente Alán García y justamente parece que serán hermosas las relaciones entre estos dos grandes países entre Perú y Venezuela ayer el presidente Chávez refiriéndose justamente a la percepción que tienen algunos sobre el libertador Simón Bolívar esto fue lo que dijo ayer en su programa adiós presidente número no sé qué y pico y hay algunos por ejemplo en el Perú mira yo era un teniente y estábamos en comisión con Vampiro Arrancho y también estaba perrabombado estábamos cumpliendo misiones por allá y me decían algunos por allá no es que Simón Bolívar nuestro libertador no es Bolívar nuestro libertador es San Martín me decían algunos fíjense ustedes y yo me quedaba callando y decía bueno entonces por qué Ayacucho entonces por qué esos gigantes Sucre o Higgin aquel dice que Saturnino mira léete el libro de Serafín Maparrote está raspado San Martín Bolívar el genio de modo pues que yo hago un llamado a ellos yo venía para Palacio para escuchar los resultados pues de las elecciones allá en el Perú y no llegué temprano porque se me pinchó un caucho y yo me bajo y veo aquello y digo oh llanta y me dice el chofer uh mala de modo pues que yo acepto el pellapinchazo ese una zapata de cuero ahora yo no sé si vamos a tener relaciones con el Perú eso hay que estudiarlo eso hay que estudiarlo pero estas declaraciones que se dejaron escuchar ayer en el programa adiós presidente número no sé qué y cuándo y pico tenemos declaraciones ya con o llanta o mala ya estas son las únicas que transmite Bolivariana de Televisión vamos a enrasarnos con ellos ahora estamos solicitando solicitando que nazca un Simón Bolívar porque el que nos llegó llegó devaluado digo la moneda digo la moneda el metálico pues ese cochino dinero esa maldita no la vayas a brincar no la vayas a brincar porque sería brincar la talanquera ah pero por cierto como está buenas tardes buenas al mediodía a todos los oyentes de una hora y parte de la otra perdona Rolando que llegue así pero bueno debo decirte que él no es así solo que este es otro Quique ah sí porque todos me confunden con el maracuyo con el fogón de Quique pero ese no es parte oíste yo tampoco como dice Marieta ojo con eso bueno gracias gracias el Quique bueno y entonces bueno hoy les voy a dar una receta bien chupi y bien rica una receta que nosotros vamos a dar aquí solamente en el fogón de Quique gracias Quique bueno pero decíamos amigas y amigos en torno a este lenguaje eh colorado picante enardecido de reto de guerra de sangre sudor y lágrimas claro por supuesto que lágrimas los que alguna vez soñaron con el establecimiento de las normales relaciones internacionales de nuestro país con el resto del mundo bájense de esa nube pero eso sí ando volando bajo porque mi amor yo te digo si estas si las proyectos que son a largo plazo empiezan a la patada eh bueno no hay cuerpo que aguante tanto hermanos hacemos un llamado al amor a la reflexión al diálogo no a la guerra que se invierta todo aquí hace falta un Mahatma Gandhi un hombre un humanista porque claro yo no digo que el presidente Chávez sea extraterrestre es un ser humano es un ser humano sí es un ser humano como todos aunque algunos pensen que no que es extraterrestre porque Claudio decía que era una especie de antenita que se comunicaba con su espíritu y en términos este es una una similitud que proyecta el humor porque el presidente sabe si se comunica con su espíritu pregúntale a a Pablo Medina al negro Pablo Medina bueno y el negro Pablo Medina no se lanzó a la presidencia no ha sido precandidato pero que raro porque se esboca un gentío a lo mejor es por eso Adorando a lo mejor es por eso si no se hubiera avanzado tanto loco yo me hubiera yo por supuesto tengo esto estoy en la cola desde hace tiempo sin modo pues que este ya cambian este asunto pero bueno vamos a dejarlo para otra para otro periodo presidencial me imagino pero el presidente Chávez desde luego se comunica con sus espíritus Rolando el presidente Chávez este se retoma un tabaco se guinda una cantidad de cosas en la cabeza y empieza a llamar a sus a sus antepasados se comunica con Mayanta desde luego por supuesto se reúne permanentemente con con Ezequiel Zamora este no en general sino el del CNE y así sucesivamente el presidente Chávez pues es un hombre el presidente Chávez por decirlo pues en criollo le mete al grupo el grupo el presidente Chávez es un chamán Rolando pregúntale a Arias Cárdenas que él también lo sabe y nosotros recogimos declaraciones del presidente perdón de el quien quiso alguna vez ser presidente de la república adversario el presidente Chávez Arias Cárdenas escuchemos la verdad verdadera venezolanas venezolanos andinos maracuchos escuálidos a todos me dirijo porque he pertenecido a todos esos sectores a la gente del gobierno a la gente de la oposición la requete ultra izquierda y desde luego la extrema derecha de modo pues que yo me he vaciado por todas esas tendencias políticas aunque algunos dicen que estoy brincando la talanquera y que parezco una cabra loca no, no, no no, no pero todo el contrario me estoy nutriendo pues de la alta política y creo que en breve tiempo no solamente sacaré una gallina no, no, no estoy buscando otro animal para combatir con él para debatir en televisión Hugo Hugo me estás capacita estás creando un monstruo Hugo yo pude haber pelado el patín en las últimas elecciones bueno si hubiese lanzado pues Alejandro Corona probablemente él había ganado esto es bueno decirlo sacarlo sacudirlo y guardarlo para que todo el mundo lo sepa y para que todo el mundo verdad lo entienda esas declaraciones del general Arias Cárdenas el gobernador del estado Zulia oposición también ha sido ha sido de todo un poco nos hace pensar que ese es el diálogo esa es justamente la amplitud que carece el presidente Chávez sin embargo vamos a volver al editorial que dice lo siguiente la verdad es que las relaciones internacionales que maneja el presidente de la república teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías se le cruza el apellido o el teniente coronel no sé no sé amanece atravesado y lo que viene es como diría desde luego allá en Apure un personaje que es uno de esos grandes indiferentes de Apure porque allá hay muchas personas insignificantes tú ves fíjate que dicen insignificantes sin antes pero podríamos señalar como yo también soy llanero y conozco mi ganado tú ves sé lo que pudiese pensar que el presidente Chávez cuando amanece amarrado tú sabes entonces lo que viene es sapos y culebras por esa boquita bueno como decía la letra de una canción profesor Manuel Bermúdez gracias por participar siempre con nosotros aquello de que bonita vecindad si y bonita vecindad es la vecindad de Chávez no valdrá medio centavo pero es linda de verdad y con y con y con esta canción nosotros le decimos que ya regresamos ya regresamos en más de este programa una hora y parte de la otra no este yo creo que la oficina central de información conjuntamente con la red nacional de televisora salas de videojuegos Betamase Dividices VHS Nintendo Playstation la locución del ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela bueno fíjense ustedes la presentación mediática están en paro los videojuegos y este lanza una cuña así como si aquí eso no costara dinero ahora ellos dicen que no ellos están poniendo cuñas y están perdiendo dinero los cuatro eso hay que cerrar el hipódromo la rinconada los cuatro jinetes están cabalgando y eso ya vamos a hablar de eso bueno me voy para me voy perdone señor presidente se va señor presidente se va señor presidente le puedo leer un extracto del editorial de ayer de Televen después a eso me voy a referir no tienes que recordarme eso que me atormenta me atormenta porque ellos están defendiendo lo que ellos interpretan que es la libertad de expresión y yo digo no hay que cerrarlo pero es una cosa o los sectores del presidente chávez si es que los tiene actúan con ignorancia y mala fe seguramente deliberada o es el presidente chávez quien asume esa conducta como una estrategia tan dañina como inútil para sus propuestas clientelares de otra manera no se explica ese empeño de engañar y manipular a los televidentes y oyentes de su programa Lo Presidente cuando tras denunciar a los dueños de las televisoras como jinetes del apocalipsis se atreve a lanzar la acusación temeraria de que ganan miles de millones y además evaden impuestos ¿cómo van a ganar dinero unas empresas que solo por cadenas presidenciales desde que Chávez llegó al poder han dejado de utilizar espacios por 400 mil millones de bolívares? ¿cómo van a ganar dinero unas empresas que han dejado de facturar publicidad porque muchos de sus anunciantes quebraron o cambiaron de país por el ambiente de desconfianza e inseguridad que han generado el gobierno en cuatro años? ¿cómo van a ganar dinero unas empresas que han visto reducir los ingresos publicitarios porque más de 4 mil empresas quebraron o están en mora? ¿cómo van a ganar dinero unas empresas que para sobrevivir han debido reducir la nómina de trabajadores? en este país la única apocalipsis es usted ¿no? y sus ministros apocalipsis lectura del santo evangelio bueno pero debo decir lo siguiente en todo eso fíjense ustedes ese comentario ¿viven los pobres ahora mejor que antes? y sigue fíjense ustedes ¿viven los pobres ahora mejor que antes? no, viven ahora peor es que es así ¿cómo que es? ¿entonces qué? bueno pero fíjense ustedes a Napoleón fíjense ustedes y yo quiero decir que yo me voy me voy me voy para la toma de Gutiérrez me lo dejo a dos Gutiérrez voy a ver uno pero les dejo a dos uno el del cacerolazo en el Hamilton allá en la castellana y el otro el otro quedó mejor el de Maracaibo ese es el Maracucho el Gutiérrez Maracucho hermano mío te estás ganando unos realitos para que te montes un millón de cobritos bueno pero no vamos tampoco a hablar del envite y del azar porque eso es azar y yo quiero decirles entonces lo de los juegos lo que decía este Napoleón yo por lo menos voy allá voy a jugar a Rime en Mugolas Criollas yo soy el grupo de amigos el grupo de amigos vamos a reunir el grupo de amigos de Venezuela vamos a jugar yo propongo que seamos las criollas como le dijo ahí va a estar Fidel y yo soy buenísimo en Arrime este Adán vamos a llevar a Adán para que forme la delegación del dominó esto es muy importante porque el juego de dominó ustedes saben que a algunos no les gusta porque es muy popular no Adán yo llevo a Adán para que ponga las piedras Adán es buenísimo en dominó a más de uno le ha sacado la piedra Adán es muy bueno en dominó yo recuerdo allá en Barinas en mi Barinas querida había una muchacha una gordita le llamaban la cochina a la muchacha la llamaban la cochina allí yo era un muchacho allá en Barinas y Adán recuerdo experto dominó hablaba ya del tigre de Carayasca y él se la pasaba allá en Barinas acostando la cochina hablando de juegos nos quitaron el béisbol fíjense ustedes y ahora los bancos están amenazando yo le quiero hacer una advertencia a los bancos ya están los jugadores de pelota jugando banco entonces si ellos o si ustedes insisten bueno van a tener que jugar banco es el mismo banco no hay otra cosa pero yo lo digo con pello y nos han quitado la alegría el béisbol usted amigo que me está viendo nos quitaron el béisbol el golpismo fíjense en el fuerte y una ya no se juega el béisbol ¿con qué bola? ahí no hay ni una estadio ni denuncio para que suelten las pelotas y comience el juego del béisbol nacional pero bueno va a regresar después de Nueva York ah no por supuesto yo estoy aquí dios mediante hasta el 2021 pero hoy si podemos hoy si podemos cantar sin que el que se moleste el presidente se va se va se va o no podemos cantarlo hoy pero no como no se va se va se va claro claro siempre vamos a cantarlo se va mira pero pero cuando regrese ¿qué piensa conseguir aquí presidente? bueno ¿cómo que qué pienso? sí ah aquí yo lo que yo lo que quiero es una Caracas bonita miren quién está llegando miren quién está llegando oiga vamos a ver el abrazo cariño soy de ¡víjense allá! siéntese Macarena aquí aquí está Macarena si nosotros tenemos allá a la 4 aquí está la buena a la del 4 sí señor este buenos días Anita la hermosura y la elegancia en la noticia es el pereche yo había escrito hoy para que ella dijera el informe de calor porque ayer lo dijo Aidee Doc que lo hizo muy bien Aidee lo hizo muy bien la negra muy bella 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 si había si había una oposición realmente organizada como era la socialdemocracia como era el partido Copey cuando él discutía con su papá pero claro Nora mira Nora lo está diciendo claro yo era copellano cuando yo estaba en Yare no quédate así que estás ponqueto cuando yo estaba en Yare yo dormía en el piso me maltrataron bueno estuve ustedes saben que estuve en Yare recluido y yo dormía en periódico no había otra manera y nos hablábamos como podíamos tú has pagado cana salúdame al techo sin culebra y al bachaco que están allí y el que ha pagado cana sabe que puede dormir envuelto en periódico y yo envuelto en periódico aquellos años maduré y maduro es que maduro bueno pero es que maduro es un mango bajito eso es otro asunto pero yo era copellano y había un movimiento de intelectuales copellano linarrón era copellana el papá el otro día lo dijo pero Chávez nunca fue copellano Chávez nunca fue copellano yo lo dije y Chávez también Chávez también fue copellano Chávez usted lo ve con aquel ínfula de inglés no era copellano además además de eso usted discutía con su papá además de eso yo discutía con ese gran hombre Hugo de los Reyes Dios te bendiga ese gran maestro y como de allí vengo de esa raíz a mí me echaron a un lado inquietudes y yo ante todo soy maestro el árbol de las tres raíces que era una mate mango el árbol de las tres raíces pero tú sabes por qué me hice copellano ahora que te estoy viendo ahora que lo estoy viendo mira yo era muy niño estaba montado en una burra mirando 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 y vi un sapo verde y te estoy viendo a ti y recordé aquel momento cuando yo vi esta puerta yo dije yo me hago copellano mientras más se metan con el pueblo y los autobuses busco se meten en la campiña con Power Ranger ese es bueno pero tú sabes que es Power Ranger yo quiero aclarar eso porque está bien que uno uno se llama Alandro pero no es Rav Ranger es Power Ranger porque yo puedo ser malandro pero no soy colquillo a mí me viene con una de esas podrás ser el partido del gobierno lejos de puñal a él no puede yo soy un colquillo ¿qué pasó Moreno? ¿qué pasó Moreno? bueno por supuesto un saludo aquí estamos todos unidos movimiento del gobierno movimiento unido el gobierno revolucionario mugre todo unido no como Goa y la revolucion va para la sí pero Pablo de Marina tiene otra opinión bueno por supuesto es importante es muy importante porque fíjate tú lo del grupo de amigos el presidente sabe que esto va a ser que nos comamos las ayacas en agosto nos vamos a tocar las ayacas 19 pero los bollos los vamos a matar en Marzana bueno en Marzana porque en Marzana en Marzana pero la gente puede tomar carta pero bollo sí el bollo lo pone precisamente por eso tiene bueno aclarado el bollo en catalán donde va a y las negritas también hayan ganado los negritas hay que arrasarlas a todas pero lo importante de eso también es que a 150 mil bolívar le están pagando la gente para que venga desde Apure y ese calabozo es una cosa increíble para la marcha desde el tercero en autobuses y si ustedes no me quieren bueno gana un referéndum esa es la vía y ahí estamos hoy estamos montados en el camino qué buena la campaña que están haciendo porque como decía José Vicente vivimos mucho oído esta canción escrita por mi querido compadre no Simón Díaz Garaperolacho Mercedes Mercedes está bañando pero el agua está podrido le cayeron cien derrames de petróleo derretido la ministra del ambiente ella no tiene la culpa el pollo de barjaqueros tiene la agua muy lluvia y el caldo de abro rojo a veces se dificulta hay cien pozos derramados que miden como diez cuadras y no hay bagres suficientes pa' que se coman la vaina ella no se entere toda se baña con una tanga y se le pega el petróleo en el mulo y la batata y el ombligo en descubierta se llena de toda mancha me voy corriendo a la casa pa' que mi amigo lo sepa le diré alguna receta pa' que se quite la grasa hay un inmenso peligro que corre si su mujer porque le puede dar la sábana y hasta tal un puñino inglés y ese pero se padece que lo que es el quicae cuando llegamos al lado la mujer no se veía igualito que a Cristóbal la pobre me paría busqué el creolino al instante y abrazándolo le digo esto pasa cada rato desde el lunes más lindo porque el administratorio no abarín más laboral mismo bueno muchísimas gracias esa fue nuestro cuarto de hora de humor sobre lo que ha pasado en el país sigan ahora con Ana Bacarela y el tímido de reportero no ha llegado no ha llegado nosotros acompañamos a Ana Bacarela el top model de la noticia los dos nosotros tres juntos con Ana Bacarela darle a la noticia pero maravilloso 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 cada vez que nos dejen yo creo que nos van a dejar si nos dejan si nos dejan y de todo lo demás nos olvidamos nueve y cuarenta y cinco me despido se despide no ha llegado no ha llegado no ha llegado no ha llegado los últimos del día de hoy los acontecimientos en pleno desarrollo el tigre Eduardo Fernández no vamos a hablar de eso ahora no, Eduardo el tigre el tigre por cierto el que no fue el tigre fue el sabreto Machado el sabreto 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 la única revolución es la revolución de la inteligencia bueno pero el CNE dice que no requiere el plan república ella no necesita militares para eso porque ahora claro si le mandan el plan república a lo mejor le mandan la guardia y lo que le reparten es el plan de Machete pero yo ahora viene el plan ciudadano ajá el plan ciudadano plan ciudadanía sí y señor parece que tengo una llamada hay una llamada ¿quién es? Bernardo otra vez ¡Otra! ¡Mentira más! señora Costa ¿qué más tiene por allí? ¿qué fue? diodado fue cambiado de interiores a pesar de que los pañales están bastante escasos ahorita sacaron a diodado de interiores de interiores se quedan sin interiores ahora ¡recojan! ¡recojan! ¡recojan los vidrios! pero ¿qué? ¿cómo va a recoger los vidrios si diodado lo que va a es a presentar los vidrios a los medios de comunicación va contra la Concepción y además debo decirle algo hablando de Concepción el rey el rey ¡cáro! el que Concepción ya no va para el salón de la fama David Concepción no chico me refiero al incidente del rey David ¡jajaja! mataron a tres a tres dos ladronas ayer ¡mira pero! ¡recojan esos vidrios! los vidrios de la botella de Juan Barreto le dieron su cacerolazo en España cuando salieron aquí le dieron cacerolazo y cuando llegó a España un cacañuelazo la campaña mira la campaña que tiene Napoleón Bravo trayendo a la gente que se la pasa tirando barajas aquí en el aeropuerto de Baraja barajaron a Juan Barreto y tú sabes que cuando la pregunta ¿no? le dieron cacerolazo ¡marrero! ¡marrero! pero bueno pero fíjate tú como otra cosa ayer por ejemplo a Alfredo Peña este por fin le devolvieron su policía por supuesto ¿de qué le devolvieron su policía? ¡el país! ¿eh? bueno pero yo quiero decir lo siguiente a mí que me devuelvan mi policía solamente se están llevando las ametralladoras las pistolas los rolos me los están llevando una cosa insulta pero yo lo que quiero decir hicimos un chequeo Napoleón de todas las cosas que teníamos allí y resulta que al rinoceronte no tiene cacho le rasparon le rasparon le rasparon le rasparon le rayaron es un afrodisíaco y es lo que están tomando en la campilla con el power ranger el rinoceronte rayado pero hay que tener cuidado con esa cosa porque no todo es afrodisíaco y hay otras otras medidas eso usted ha dado en el clavo ilustre porque hay una cosa insólita y contradictoria el raspado de cacho de rinoceronte produce picazón porque es un afrodisíaco algunos le pican en un lado otros le pican en otro o también uno puede ir a un monte por ejemplo y bueno y lo puede agarrar primo del pio y agarra picazón también también primo del pio es una cosa terrible yo por ejemplo tengo sábila en mi casa y no me la entra ni coquito pero mire usted sabe el problema que tiene Juan Barreto ahora que le están cobrando uno más no no le están cobrando la botella de Wicke de 18 años y él dice que no que es lo que quebró con una botella de 18 años pero entonces Juan Barreto tiene problemas iba a decirte que si es un hombre vino a estudio es un hombre raro algo en nivel dimensional no sé no sé bueno pero este resulta que los tomistas de la policía metropolitana ¿para dónde van a ir ahora? a lo mejor se van para para la campiña ¿verdad? no le están protestando porque lo que le ofreció los diputados esos oficialistas Darío Vivas Darío Vivas y la conocida de la política eso que le ofreció los apartamentos no se lo han dado bueno 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 déjate de eso te vas a apuñalado después después uno le ha apuñalado a uno todo eso es malandro mira yo quiero decirle a Peña chico no se están irresponsables Peña tú sabes muy bien que los policías tomistas uno porque lo malinterpretan a uno entonces ellos van para la campiña a tomar la campiña pero van a la tomar claro tomista espérate un momentico espérate un momentico Darío Vivas tú estabas ofreciendo junto con la conocida delincuente política cuando fuiste allá a la toma a la toma tú ofreciste como están diciendo los tomistas los ex policías exigieron que se materializaran todas las promesas que les ofrecieron los activistas del MDR quienes desde hace más de un mes no han vuelto a visitarlos dijeron a sí mismos que aún no le han entregado los apartamentos que se comprometieron a darles ¿qué tal? ¡Apensión! ¿qué pasa con esos apartamentos? pero vamos a entrar bueno, pero entonces pero ¿qué pasó con Darío Vivas? entonces porque nada, nada nosotros seguimos en pie de lucha ajá otro pica botella en mano y el partido ah, bueno el partido siempre unido movimiento unido gobierno revolucionario mugre ahí estamos todos y a todas estas se nos va al presidente el presidente Chávez se va se va se va se va pero para Ecuador y a Nueva York ah, para Nueva York también por supuesto se va para Nueva York en busca de unos centavos mire este mire pero no se le olvide que yo vivo allá y que puedo verlo en cualquier plaza porque todavía puedo meterle su mano bueno pero ¿qué va a pasar con con Chávez? con la ausencia de Chávez bueno este yo creo que en la Oficina Central de Información conjuntamente con la Red Nacional de Televisora salas de videojuegos Betamafe Divirises VHS Nintendo la Locución del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela bueno fíjense ustedes la presentación mediática están en paro los videojuegos y este lanza una cuña así como si aquí eso no costara dinero ahora ellos dicen que no ellos están poniendo cuñas y están perdiendo dinero los cuatro hay que cerrar el hipódromo la arrinconaron los cuatro finetes están cabalgando y eso ya vamos a hablar de eso bueno me voy para me voy perdone me voy se va se va se va se va se va presidente le puedo leer un extracto del editorial de ayer de Televen después yo lo a eso me voy a referir a los cuatro no tienen que recordarme eso que me atormenta me atormenta porque ellos están defendiendo lo que ellos interpretan que es la libertad de expresión y yo digo no hay que cerrarlo pero es una cosa los sectores del presidente Chávez si es que los tiene actual con ignorancia y mala fe seguramente deliberada o es el presidente Chávez quien asume esa conducta como una estrategia tan dañina como inútil para sus propuestas clientelares de otra manera no se explica ese empeño de engañar y manipular a los televidentes y oyentes de su programa lo presidente cuando tras denunciar a los dueños de las televisoras como jinetes del apocalipsis se atreve a lanzar la acusación temeraria de que ganan miles de millones y además evaden impuestos como van a ganar dinero unas empresas que solo por cadenas presidenciales desde que Chávez llegó al poder han dejado de utilizar espacios por 400 mil millones de bolívares como van a ganar dinero unas empresas que han dejado de facturar publicidad porque muchos de sus anunciantes quebraron o cambiaron de país por el ambiente de desconfianza e inseguridad que han generado el gobierno en cuatro años como van a ganar dinero unas empresas que han visto reducir sus los ingresos publicitarios porque más de 4 mil empresas quebraron o están en mora como van a ganar dinero unas empresas que para sobrevivir han debido reducir la nómina de trabajadores en este país la única apocalipsis es usted y sus ministros apocalipsis lectura del santo evangelio bueno pero debo decir lo siguiente en todo eso fíjense ustedes ese comentario ¿viven los pobres ahora mejor que antes? sí, fíjense ustedes ¿viven los pobres ahora mejor que antes? no, viven ahora peor es que es así ¿cómo que es así? ¿qué es el delitoso? bueno, pero fíjense ustedes a la podión fíjense ustedes fíjense fíjense yo quiero decir que yo me voy me voy me voy me voy voy a ver uno pero les dejo dos uno el del cacerolazo en el de hamilton allá en la castellana y el otro el otro quedó mejor porque el de maracaivano ese es el maracucho el el hermano mío te estás ganando los realitos para que te montes un millón de colitos bueno, pero no vamos tampoco a hablar del vendita y del azar porque eso es azar y yo quiero decirles entonces lo de los juegos lo que decía este este Napoleón yo por lo menos voy allá voy a jugar a rime en bolas criollas yo soy el grupo de amigos el grupo de amigos el grupo de amigos vamos a reunir el grupo de amigos de Venezuela vamos a jugar yo propongo que seamos las criollas como le dijo ahí va hasta Fidel y yo soy buenísimo en a rime este Adán vamos a llevar a Adán para que forme la delegación del dominó esto es muy importante porque el juego de dominó ustedes saben que a algunos no les gusta porque es muy popular no, Adán yo llevo a Adán para que ponga las piedras Adán es buenísimo en dominó además de uno le ha sacado la piedra Adán es muy bueno en dominó yo recuerdo allá en Barinas en mi Barinas querido había una muchacha una gordita le llamaban la cochina a esa muchacha la llamaban la cochina allí yo era un muchacho acá en el Barinas y Adán recuerdo experto dominó hablaba allá del Tigre de Carajaca no y él se la pasaba ya en Barinas acostando la cochina sí yo hablando de juegos no quitaron el baseball fíjense ustedes si señor y ahora los bancos están amenazando yo les quiero hacer una advertencia los bancos ya están los jugadores de pelotas jugando banco entonces si ellos o si ustedes insisten bueno van a tener que jugar banco es el mismo banco no hay otra cosa yo lo digo porque yo la... y nos han quitado la alegría el béisbol usted amigo que me está viendo nos quitaron el béisbol el golpismo fíjense en el fuerte de una ya no se juega el béisbol ¿con qué bola? ahí no hay ni una estadio ni denuncio para que suelten las pelotas y comience el juego del béisbol nacional pero bueno va a regresar después de Nueva York ah no por supuesto yo estoy aquí dios mediante hasta el 2021 pero hoy si podemos hoy si podemos cantar sin que se moleste el presidente se va, se va, se va o no podemos cantarlo pero no, como no se va, se va, se va claro, claro pero cuando regrese ¿qué piensa conseguir aquí presidente? bueno, ¿cómo que qué pienso? si, ah aquí yo lo que quiero es una caraca bonita miren quien está llegando miren que oiga, vamos a ver yo estoy ahí venga, se va allá siéntese aquí está la vacarina si, nosotros le tenemos allá a las 4 aquí tenemos la buena la del 4 todo aquel que de verdad está sufriendo y pasando más trabajo que chingo chupando caña yo le digo que aguanten aguanten que vale la pena y lo hacemos por una nueva Venezuela y contra el comandante antipetrolero ¿tú te refieres a mí? por supuesto fíjense ustedes él está hablando hablando y yo estoy escuchando fíjense ustedes yo lo que quiero decir aquí justamente lo que dije en aquella oportunidad cuando yo me vi allí en un helicóptero estaba un helicóptero sonando en mi mente se escuchaba la música de Rambo cuando aquel hombre ¿usted viste la película? ¿tú viste Rambo? ¿tú te acuerdas del helicóptero aquel? bueno yo sentía yo vivía esa película allí y estaba solito de este lado estaba el mar había unos chipichipis ahí que no había abierto nadie estaban allí había que bueno también se me vino a la mente comer chipichipis en ese momento y vi el mar estaba el mar también había una montaña oscura ¡oscurita! yo dije bueno ¿y qué será esto? el Ávila pero entonces estaba el guaire pero no, no, no no estaba ahí solito y en ese momento fíjense ustedes amigos del mundo amigos de Saturno que nos están sintonizando bienvenido a la señal de Plutón yo pensé en el Che en el Che Gaetano que me echó un chiste a mí un día que decía parece que Eduardo parece que había ido al médico me dicen por allí entonces el médico le dijo le puso lo ascultó allí y entonces Eduardo en su impaciencia le dijo doctor ¿por qué padezco? y el doctor le dijo padeces un osito de peluche así que otra mentira más tenemos al general Alfonso vamos con Alfonso Martínez no, yo lo que se me ocurre decir y acordarme es que García Carneiro me dijo cosas muy groseras me dijo miserable miserable y yo cosas que no voy a repetir aquí porque no viene el caso pero me dan ahora 30 días más solito sin visita conyugal menos mal que tengo mi yuquería allá en la cocina una caja de jugos que me regaló el doctor Germán Escarra él me la regaló bueno mira si nosotros nos ajustamos a derecho Napoleón yo creo que lo que hay que conversar aquí es el problema de los medios de comunicación el caso de Globovisión por ejemplo acuíste también en 2001 los medios son la gran piedra en el zapato del presidente Chávez según Azdrú Balaguiar claro bueno no solamente según son Azdrú Balaguiar no solamente es la piedra en el zapato sino que también le anda sacando la piedra a la gran colectividad porque esto es una monocracia tumultuaria yo quería señalar esto en los términos jurídicos correspondientes pero el caso de Globovisión quiero decir que en este sentido habría que eliminar como dijo Lucas Rincón se le solicitó a quitarle a Globovisión la música de Drácula pero en ese sentido lo que tendría cabida entonces es que colocaran el bolero de Rabel muy bien bueno esa es noticia pero con respecto a lo de Radio Caracas Televisión es sumamente grave porque Radio Caracas es el canal de Quinta Crespo y recuérdense que Quinta Crespo podría representar una competencia con el megamercado de García Carneiro entonces se convendría hay una trilogía muy interesante fíjate tú Napoleón en primer lugar el general de los tres soles en segundo término García Carneiro como el general de los tres repollos y desde luego a Costa Carles sería el general de los tres erupos bueno pero y a Antonio Ledema que dice que diría Antonio Ledema todas estas por cierto por ahí está Rosauro Rosauro todavía sigue Rosauro por aquí está Rosauro Rosauro ¿cómo es que dice Rosauro Rosauro no te esconda Rosauro eso es un abuso mira eso yo era copellano y yo tengo que decir aquí Ana Bacarela Ana Bacarela está llegando en este momento quiso esconderse de nosotros quiso esconderse y ella con el lema abajo las boinas arriba las pantaletas que es el nuevo lema de las manifestaciones que acerca por acá Ana Bacarela se va a pintar aquí para con el nuevo lema tenemos que moderarnos porque ya dijo el presidente de esta vez Dios te bendiga Anita ella es la madrina de esta expresión cuando la agudeza de esa mirada femenina dice la verdad el informador de la expresión dijo dijo el presidente ayer que definitivamente si había una oposición realmente organizada como era la socialdemocracia como era el partido copé cuando él discutía con su papá pero claro Nora mira Nora lo está diciendo yo era copellano cuando yo estaba en Yare no quédate así que estás ponqueto cuando yo estaba en Yare yo dormía en el piso me maltrataron bueno estuve ustedes saben que estuve en Yare recluido y yo dormía en periódico no había otra manera y nos hablábamos como podíamos tú has pagado cara salúdame al pecho sin culebra y al bachaco que están allá y hasta que ha pagado cara sabe que puede dormir envuelto en periódico y yo envuelto en periódico aquellos años maduré y maduro es un mango bajito pero yo era copellano y había movimientos intelectuales copellanos Lina Ron era copellana el papá el otro día lo dijo pero Chávez nunca fue copellano Chávez nunca fue copellano yo lo dije y Chávez también Chávez también fue copellano Chávez usted lo ve con aquel ínfula de inglés no era copellano y además además de eso usted discutía con su papá además de eso yo discutía con ese gran hombre Hugo de los Reyes Dios te bendiga ese gran maestro y como de allí vengo de esa raíz a mí me echaron a un lado inquietudes y yo ante todo soy maestro el árbol de las tres raíces que era una más de mango el árbol de las tres raíces pero tú sabes por qué me hice copellano ahora que te estoy viendo ahora que lo estoy viendo mira yo era muy niño estaba montado en una burra mirando 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 y vi un sato verde y te estoy viendo a ti y recordé aquel momento cuando yo dije yo me hago copellano pero bueno vamos a interrumpir perdón que me interrumpa pero tenemos un satélite vamos a un satélite ¿estás en el satélite montada? sí porque estamos transmitiendo vamos a transmitir desde Nueva York desde Nueva York desde el apartamento un previo un previo en Washington hubo cacerolazos contra nuestro en la Casa Blanca nada menos que en la Casa Blanca yo te tengo que dar respuesta a eso como canciller Napoleón ¿por qué no me jorves con miquitas y veas de hablar tonterías del gobierno? Don Guillermo es una posibilidad demonio de Tasmania o tinki cerebro por no ir muy lejos bueno pero vamos a al apartamento del apartamento del 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 señor Chávez no es no es el apartamento no 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 yo no estoy en Nueva York confunda porque van a decir que estoy en el apartamento del Gocho y en ese sentido no a pesar de que nos invitó por supuesto entonces estamos yo estoy en el no estoy en el ¿cuánto Actoria? pero tiene que excelente estoy en el en el en el golfeado Actoria en el golfeado Actoria señor Chávez 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 tú desatas la violencia y nos mandas a perseguir por todos los hoteles donde hacemos nuestras reuniones y por eso tuvimos que vernos venirnos para acá a darles cuenta de tu gobierno señor Chávez no yo sí sé hablar inglés pero por eso me traje a Timoteo a Timoteo Zambrano y en ese sentido con Timoteo no hay no hay ningún lío en ese sentido Chávez ayer volviste a atacar a la marcha poniendo una barricada y tú no entiendes Chávez que el pueblo se muere de hambre y tú le pones alambre pero alambre de púa señor Chávez y en ese sentido debo llamarlo que es un irresponsable con razón la señora Colomina se refirió a tu lenguaje incendiario en su columna de ayer bueno que fue lo que yo dije bueno yo solamente hablé que es un lenguaje incendiario el presidente Chávez es horrible yo por cierto lo de Juan Barreto yo un día soñé tuve una pesadilla donde Juan Barreto me perseguía con un pico de botella y hoy soy una realidad es una realidad es una realidad total bueno muy bien cálmate cálmate Marta amigo amiga si usted tiene hongos en los pies por Dios de Pedro desde que escribiste ese libro loco ahora está con el polvo en los pies bueno este bueno aceptado señor Chávez vamos entonces con lo que pudo decir el profesor Bermúdez bueno no es por supuesto lo del maniqueísmo porque yo en el artículo que escribí hoy había alguna conducta de un maniqueísmo un maniqueo yo creo que esto debe para evitar malinterpretaciones vamos con el profesor Bermúdez bueno pero fíjense qué curioso Napoleón y cuando te digo qué curioso te lo estoy diciendo con la cara de kilo que allá en San Fernando de Apure no fíjate que la palabra maniqueo como su nombre lo indica viene de mano y mano también le dicen a Manuela por eso es que Bolívar en su juventud andaba con Manuela y por eso él nunca pudo tener descendencia fíjense que dice descendencia con la D de Dios Rado esto por hablar del manique porque ahora hablando del queísmo o del queo eso es lo que teme este gobierno porque si hacen un arqueo allí en su carta van a ver que no hay que encontrar absolutamente nada bueno bueno esto lo vamos a respetar estas son opiniones un hombre que sabe el profesor Bermude sabe su vaina porque no maneja el castellano sabe su vaina porque maneja el castellano así que tú pese esa magdaringa vamos a volver con Carlos Ortega porque tenemos algo bueno señor Chávez ladies and gentlemen vamos a leer las actividades del día de mañana miren que Chávez ayer amenazó con una cadena en inglés por culpa de Carlos Ortega pero ¿cuál inglés? Chávez si tú no has ido a Lince ni siquiera ¿cuál inglés me vas a hablar tú? el surano americano el único inglés que te escuché de rir y vas a cambiar el nombre al barrio Witt King se sigue llamando así señor Chávez pero él tiene el reader one y el reader two ¿cuál es el six? yo por ahí actividades para el día de mañana en Barquisimeto no en Mérida marcha el teleférico con el propósito de pasar el Paraman escarpine en Barquisimeto capital musical de Venezuela recital de cuatro con actuación de Chevo Hortado que es muy bueno en cuatro la actividad de Caracas dice ¿qué es el loco? ¿qué es el loco? en Caracas marcha la asamblea nacional colocación de la primera tranca para aquellos diputados que quieran saltar la talantera a las siete de la noche marcha de los lateros incluyendo los que se la pasan los recogelata entonces no los recogelata señor Chávez no soy responsable de este régimen me refiero a los que se la pasan dándose lata ahí en las inmediaciones de los caogos señor Chávez bueno y con esto vamos a hablar para que le diga Juan Fernández bueno antes que nada quiero hacer una aclaratoria yo no mencioné nombres cuando me refería al muerto pero de todas maneras le he pedido al diputado Pedro Carreño para que averigüe como lo hizo cuando Montesinos si es verdad que Alirio Carrasquero le tiró la pata a propósito comandante petrolero usted metió la pata porque mostró un carnet que no es de PDVSA cuando ha debido mostrar más bien es el del MBR en cuanto al supuesto técnico de planta déjeme decirle que no existe ese cargo cada quien es responsable de cada planta en particular y él es el encargado de regarla podarla quitarle la maleza y hasta costar la paja usted sabe muy bien el señor tampoco puede ser de PDVSA porque no tiene cédula laminada por otra parte quiero informarle al comandante petrolero que lo que da realmente pena son estas cosas déjeme ver si las tengo por aquí esto aquí aparece la ministra del ambiente en sus desafortunadas declaraciones para que el derrame llegara al lago y déjeme decirle comandante petrolero que cada vez que usted hace así con su puño así así entonces nosotros en cambio le hacemos así porque uno dos tres hasta llegar a 35 derrames consecutivos y sabe por qué ya van 36 accidentes porque hay gente inexperta y hasta ahora en este momento usted tiene el suave nada menos que 2347 cobres este es el precio que va a tener el dólar esto nos dijeron en el suria 2347 cobres y a propósito de cobre vamos a hacer un pase precisamente a nuestro representante allá de los cobres en el suria hermano mío mira si te querés ganas unos cobritos para que te ganéis un montón de realitos anótate con las gandolas de carlé que da más ajá bueno y siguiendo el maracaibo que tenemos la entrega de la orquídea la orquídea sí vamos a pasar a transmitir no no del hotel del lago no del hotel del paseo nada vamos a ir directamente al club el tamarindo donde se está presentando Oscar de León mira pero espérate espérate porque el presidente dijo que quería ser maestro y yo creo que lo más importante es que vayamos de inmediato a la escuela es cierto bueno perdóname es que salte la paja mira este por supuesto que la salto es el saco el hombre el hombre vibra el hombre entra de brinco el brinco por eso hay que decir la plaza pero Lacho ni un salto atrás bueno entonces yo soy el maestro el maestro a mí no me vengas a decir si la fales no si la fales es Nicolás Maduro Nicolás Maduro muy bien pero bien quién va a ser el maestro ahora dónde aprendió usted a ser profesor yo no dije pues en el mi padre Hugo de los Reyes el maestro dije que de verdad la mate mango y en la mate mango no le cae una iguana no yo vi fue un sapo y por eso me hice copiar pero vamos a la escuelita Aristobulito tiene la palabra pero bueno profesor usted sabe porque llegué tarde a clase porque cuando venía había un grupito no un grupote porque era un gentío eran como hasta 10 millones de personas que iban a los monolitos y yo considero eso una indirecta para mi persona no te preocupes Soco Chris te dicen por allí no 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 en la escuelita no se ponen aquí además están de paro las marcas de diablo no se ponen remoquetas en clase tiene la palabra charlestoncito profesor Chávez maestro quisiera me diera la tiza para dibujar el cuerpo humano no dibujos animados que tanto me encantan bueno tiene la palabra ahora Enriquito Enriquito bueno no profesor yo creo que aquí lo que hay es que tienen que respetar porque yo podría ser el próximo presidente y entonces no quiero que se arreche yo lo que quiero bueno está bien muy bien Dios te bendiga éxito ese Dios te bendiga por esos caminos este bueno Fidelito ahí está Fidelito bueno profesor Chávez yo no tengo nada en contra de la cultura pero tuve que tomar especiales con un poeta que se llama Silvio Rodríguez porque el único hombre que tenía un unicornio azul y es muy imbécil y se le perdió bueno está bien Fidelito vamos entonces a la escuelita vayan a la escuelita mañana mañana todo tempranito a la escuelita y ahora lo vamos a dejar con un tema vamos entonces con el tema musical se que tú no quieres que yo a ti te quiera porque tiro bombas canta tú también que te llegan por ahí las lanzo por allá lo único que yo quiero las bombas ya nomás tú ves llorarás 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 mientras la marcha se mueve y así te darás de cuenta que la bomba también duele mira que hay una improvisación llorarás por Venezuela con Anita Bacarela aquí está aquí está la guerra en zona dale por cierto bueno y para por tu mal comportamiento te vas a arrepentir bien caro tendrás que pagar okar que bello okar cuando dice y decimos no a lo violente bueno queridos amigos esto ha sido pues el briefing del acontecer político nacional hasta aquí el cuarto de hora pero no no despide tú Ana por favor de madrina de verdad que excelente y este travieso de la perola que es demasiado bueno y rolando hay que decirle a la gente yo tengo que decir el número de email que tengo porque yo no sé si a lo mejor alguna persona está acostumbrada pero yo no 334 en la bandeja de entrada por tu gracia la puerta de 13 pero de todas formas gracias todos contestamos con mucho amor porque el común denominador que ahí se maneja es el agradecimiento que tiene la gente en el alma de poder entregarles aunque sea un ratito de buenas cosas de risa de reflexiones en un momento tan terrible es una misión de Dios estamos muy agradecidos entonces por hoy termina la marcha de las pantaletas este a Dios dado lo cambiaron de interiores y mañana estaremos aquí porque estamos en guerra así termina el televoto dije por el good morning Vietnam que el actor Roy Williams trataba de que en momentos terribles como el de Vietnam ellos lograban en un programa de radio entregar esa alegría no me confundan porque después de lo que amenazó entonces ciudadanos señor Peña pero me explico usted tiene que tomar posición frente le han dejado sin nada a la policía metropolitana le quitar no pero pero lo dejaron fue el rolo no no pero no pero porque se llevaron las pistolas pero que le cae a un policía si le llegas su arma su pistola el presidente el presidente Chávez en su última cadena aclaró que ya esa estaba receta que había sido una confusión de por parte de ellos la oficina la oficina central de recreación pasa a transmitir conjuntamente con la red nacional de televisoras de tamases dividices VHS salas de videojuegos Nintendo Playstation o las criollas sistema intergaláctico de teléfonos con cabulla campanas de heladero máquinas de coser adocución del ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela bueno fíjense ustedes ya tenemos patrocinantes porque nosotros no estamos en paro como ustedes nosotros tenemos nuestros patrocinantes allí y ya vamos a hablar de ellos pero en otro programa yo quiero aclarar el asunto de la policía metropolitana fíjense ustedes la mala intención de algunos medios de comunicación yo quiero aclarar que con el nombramiento de Diosdado Cabello Dios bendiga esa misión de ese gran hombre esos ojos lindos yo no sé que tienen los ojos de Diosdado los ojos de Diosdado tienen algo bueno Diosdado está ahora en interiores allí y entonces estábamos celebrando allí se sirvió de todo había Power Ranger allí había bueno había de todo allí y en la celebración yo le digo a los muchachos allí mira le dije creo que fue a Barreto o a Nora que estaban bailando allí le dije bueno no Barreto está de viaje Diosdado que me trae una franelita desde luego algo para mi niña y yo le dije bueno vayan ustedes a la castellana y me buscan a Reinaldo Armas que bueno yo entiendo es el mejor cantante de música no solamente en el llano sino en el área metropolitana entonces ellos se fueron a la metropolitana se equivocaron trajeron fue las armas de la metropolitana y fue una confusión la cual quiero desde aquí pero fueron a la zona 3 a la 5 a la 7 a la 10 a la dirección vehicular de Vistalegre a la escuela de formación de agentes de Catia a la sede en Cotiza se equivocaron como muchas veces presidente y también fueron a a a a a donde fueron que fueron a Cotiza a Cotiza bueno hablando de Cotiza yo quiero decirles que vamos a devolverles a ellos su armamento hicimos un inventario por aquí me llegó unos informes fíjense ustedes esto me lo envía el ministro de la defensa y él no va a mentir él no me va a engañar a mí entonces aquí fíjense ustedes hemos devuelto ya la policía metropolitana cuatrocientos flovers cuatro y medio hemos entregado ya porque había unas cajitas de balines también por allí cinco y medio también había balito medito por allí habían flovers cinco y medio también y se le devolvió se hicieron un lado entonces los balines y se le entregaron yo mediante los flovers quinientas finas que estaban allí nueve cistas pues esa no te había matado ni una iguana y ahí se le entregaron las quinientos y las pistolas de agua desde luego que estaban allí también se le van a entregar en el más corto plazo posible bueno pero para su información les voy a decir una cosa quien introdujo el amparo fue Darío nada menos que Darío Viva Chamo yo estaba invitando al programa ¿dónde está? no, no llegó ¿dónde está por ahí? no conseguí el puñal mira Chamo por cierto eso es que tú dices yo voy a volver el que introdujo el amparo fuiste tú Darío ya bueno por supuesto mira aquí lo dicen este me va parando eso ahí porque después te voy a ver aquí lo dicen lo voy a ver mira me va parando esa introducción porque después dice que uno le introduce un puñal en la barriga a la gente eso no es así este bueno y estamos como el PPT antes de decir no que el PPT era para estar no 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 PPT ¿cómo puede dar? Pedebe, zapatota y tostón Pedebe, zapatota y tostón y piña y piña y piña el que vaya para la campiña no se inventa con el partido que está mandando en este país el que pase por la campiña coge piña y el movimiento unido bueno por supuesto el movimiento siempre el movimiento unido revolucionario el movimiento unido el gobierno revolucionario mugre ahí estamos todos y no como coa coge piña pero no peña chico pero que manera de expresarse yo como alcalde mayor no me quieren pues indigna y que me devuelvan el dinoceronte no es posible pero voy a ganar carnaval y vamos a tener que atacar a los combatir los ataques con bombas de agua no y que nos devuelvan desde luego el armamento no es posible que el policía ande solamente con el rolo o con el la pistola 38 vamos a seguir vamos pues con la oficina central de recreación pasa a transmitir conjuntamente con la red nacional de televisoras teatros salas de videojuego corneta de chichero servicio intergaláctico de vasito de cartón con cabulla a locución del ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela bueno aquí estoy en la avenida bolívar día de fiesta tenemos aquí no solamente gente del interior del país sino de todas las nacionalidades allá están los colombianos bienvenidos ustedes también han venido hasta de colombia de la casa de las muñecas vino el hombre el dueño de la casa de las muñecas y las muñecas también vinieron allí están hermanos colombianos dios los bendiga esto hay que hacer un reconocimiento primero a los choferes de autobuses abnegadamente brasil me dicen por allí las garotas las caraotas dicen por allí ahí está rosauro dios te bendiga rosauro para que me enseñe esa chuleta pero fíjate tú dios te bendiga hermano por cierto ahora que lo veo un negrito nada por allí un catacito me abriste te veo y me abriste el atelito del carro bueno este y fíjense ustedes lo que ha sucedido este maravilloso día y yo la voy a decir como lo dije allá en la plaza Bolívar mientras más se metan con el pueblo y los autobuses busco y también conversé sobre el asunto y el reconocimiento que había que hacerle allí al general bueno muy pronto podría ser general en jefe fíjate que se me vino a la mente Cacosta Carles podría ser general en jefe por el reconocimiento que hacemos todos aquí desde el alto gobierno por tus funciones patrióticas y voy a decirlo como lo dije en la plaza Bolívar ayer yo lo dije y el reconocimiento al general patriota ya le dije a los comandantes regionales que se ponen una malta regional caliente y todos unidos en un gran grupo nacional también 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 tuve que referirme al caso lamentable de bueno pero es que hablando de Acosta Carles es un patriota yo recuerdo ese es un muchacho sano una vez estaba allí estábamos en la cantina ahí del cuartel no recuerdo el regimiento no recuerdo el nombre y llegó estaba paloteado porque le encanta la cerveza llegó amanecido y entonces fue derechito en vez de irse a los dormitorios fue a la cantina y le dijo hay un cabo tercero no recuerdo tampoco el nombre este le dijo que le diera una coca cola fíjense ustedes yo recuerdo aquello me quedó grabado le dijo dame una coca cola y entonces el cabo le dice familiar le dice no por una bicha que tengo en el carro eso pasó yo recuerdo pero pero usted no ha tomado refresco usted no ha hecho tomando refresco pero eso es lo que yo digo quien acaso usted amiga que me está viendo usted amigo que me está viendo usted nació tomando refresco Pablo Medina se la pasaba tomando jugo de caña bueno le quitaba el jugo él se tomaba era la caña y desde luego aquí nadie aquí tú que tomas tú culé por cierto por ahí están repartiendo porque no hay refresco están buscando para licuar allí para mezclar allí el culé entonces yo lo que debo decir de alguna manera llevando pues este mensaje de unión para nuestros autobuceros sigamos adelante bien bonitas las marchas las escuálidas ahora si me doy cuenta que son bien grandes vale porque mira que hicimos un esfuerzo buscamos de donde pudimos mira hay autobuses que vienen hasta del Furrial y mira lo que llegamos bueno había mucha gente pero toda esa gente que está allí bueno no era ni la cuarta parte de los que ven el partido de futbolito vamos a llamarse lugar Santa Fe Dios los bendiga a todos ellos Dios los bendiga a Venezuela adelante siempre pero entonces que se enrique que yo me haga El pobre febrero. El pobre febrero. ¿Y las actividades para mañana? Estamos con las actividades para mañana. Los compañeros sindicalistas también saben hablar inglés aquí. En Madrid. Caceronazo Juan Barreto a las 3 de la tarde. Cuando esté haciendo sus copas en el puerto inglés. Estado Trujillo. En la puerta. Colocación de trancas para evitar la entrada en los círculos violentos. San Cristóbal. Fuerta al Táchira. Regreso de Iris Varela. Pérez Viva. Carlos Andrés Pérez y el sur a Calderón. En Ecuador. Pita a Gutiérrez. Perdón. Eso no es allá sino en la Plaza Madariaga. Ah, usted está hablando de la Plaza Madariaga. Yo creo que es justo y digno que se pronuncie el coronel, el general Alfonso Martínez. Adelante José General Martínez. No, yo lo que tengo que decir es que si yo hubiera visto al cura Madariaga en la plaza diciendo No, no, no te vayas. Yo no me hubiera ido nunca de allá. Pero menos mal que me fui porque si no ayer me hubieran agarrado allá los círculos violentos y seguro que me hubieran llevado como te llevaron a la microondas. Porque la gente como tiene no hay gas, este hombre se llevó eso, creyendo que era un microondas. Y yo sí tengo un microondas en el apartamento pero no tengo que echarle en el buche al microondas. Por cierto, hablando de la policía metropolitana, siguen sin armas, agentes policiales. Le estaba viendo una nota que tenía Napoleón, allí está en pantalla. Véanla para que no vean que estamos inventando al revés, Napoleón. Anota bien. Bueno chicos, pero yo tengo que pronunciarme. Tengo que pronunciarme. Nosotros hemos activado el sistema de comunicaciones, Napoleón. ¡Qué horrible! Conseguimos una cinta que habían desechado por los errores cometidos. Una conversación entre Bernal en la toma de la policía del Táchira. Y yo tengo que aquí denunciarlo con Darío Vivas, que tenía el radio en Caracas. Y entonces uno le decía al otro, Darío Vivas le dijo por radio. Bueno, aquí habló desde la central de la policía. Bernal, estás allá en el Táchira. Sí, sí, te escucho claro. Sí, cambio, sí. Mira, aquí está llegando un informe. Yo no sé nada porque aquí en el escritorio del director este de Vivas hay un papel que dice Movimiento Sísmico Mosca por el Táchira. Esto viene de un... parece que es el barrio Observatorio, porque ahí es Observatorio Cajigal. Bueno, aquí te estoy copiando, sí. Comunícate de inmediato, lo más pronto posible. Bueno, pasan una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas, el informe decía... El Movimiento Sísmico en la escala de Richard. Este... Mosca, pues, contenta lo más pronto posible. El mensaje llegó a las tres semanas y Bernal dijo... Aló, ese... Darío, ahí de aquí está, menos más que por Sísmico, comunico contigo. Mira, Movimiento Sísmico totalmente desmantelado. Al superior Richard está preso y está siendo interrogado. Y no te contestamos antes, porque es un terremoto, porque yo pedí todo aquí. No sigo aquí en el hotel, el... el Waldo... el... Waldo golpeado Astoria. Soy Oscar. Ladies and gentlemen. American people. Everybody. Aquí estamos en este lujoso hotel en Nueva York, con el popular Pacheco, que como lo llamarían aquí en inglés... Nora. Cool A! Cool A! Cool A! Cool A! Cool A! Cool A! Claro, claro. Hay mucho... con ese frío, hay mucho Cool A! Pero muy tapado, muy tapado, por favor. Partiendo Cool A en los días cuarenta y dos, por cierto. No, eso lo prohibieron. Eso lo prohibieron. Me fui a reunir con el señor, el coffee anam, que es como una especie, para los que no hablan inglés, es como café con anís. Coffee anam. Y aquí estoy aprendiendo inglés con Timoteo, porque con Timoteo no hay, en ese sentido, ningún problema. Porque Timoteo no se la pasa, la noche se va por ahí, por cosas de necesidad, a meter los dólares allá en la calle cuarenta y dos. Señor, ya es una irresponsabilidad que usted pretenda, o pretendió quitarnos los bollos, pero fíjense que Timoteo, con él no hay, no hay en ese sentido. ¿En la cuarenta y dos consigue los bollos, Timoteo? Ustedes saben cómo le llaman, perdón. ¿En la cuarenta y dos consigue los bollos, Timoteo? No, no se consigue. Ahí está, señor Napoleón. Sigamos con él. Pero se consigue, no me sé la palabra en inglés, no le puedo decir, pero lo que sí le puedo decir es cómo le dicen a coffee anam, porque como es café con anís, lo llaman carajillo, señor Chávez. Y ese carajillo, me lo tomo yo también, señor Chávez. Es una irresponsabilidad. Dictador Chávez. ¿Cómo se llamaría dictador en inglés? Dictador. 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 No, no es nada. Sácalete de agua. Dictador Chávez, quiero que sepas que te estamos esperando, Nueva York, porque ya sé que vienes por aquí, con un cacerolazo en inglés. Son las joyas renacuerlas que van a sonar por estos lados, señor Chávez. Debo felicitar a Aide que me hizo la segunda y habló el nombre, ¿quién es Aide? La negra, que habló maravilloso, allá habla negra. Señor Chávez, tienes que escuchar a Aide que está allí hablando el nombre de la mujer. Tienes que escuchar la cara. Porque los únicos beneficiados son los cirujanos plásticos con las mujeres, señor Chávez. No, hay muchas mujeres muy naturales, muy bellas, para mostrar la noticia que destaca e interesa. Que abra la ventana. Que abra, escuche bien, señor presidente. Yo quiero serle enfático en esto. Míreme a los ojos, señor Chávez. Míreme a la cara. Chávez, mírame. Abre las ventanas, como lo dijo ella. Desde luego me refiero a la televisión. Es Ricardo Montanerro. Ella. También te pones a hablar con Eduardo Fernández y después le ponen esa celada, ese tigre, en la avenida. ¿Qué va a decir? Qué pena con Antonio Adolfo. Y qué pena también con el mismo tigre, el señor Chávez de Sandocan, que es mi saludo desde aquí, respetuoso al tigre de la... De la Malasia. De la Malasia, que también forma parte del sindicato de trabajadores de la CTB. Señor Chávez, vamos con las actividades de mañana. No, no, pero tuve que salir por Sarayave. ¿Por qué? ¿Pero por qué salí por Sarayave? Claro. ¿Ustedes saben por qué yo salí del hotel, del hotel, del hotel Chávez? Porque me estaba esperando Juan Barreto con un pico de botella en maiquetía. Y en ese sentido, irresponsablemente, tiene Juan Barreto suelto tomando Power Rangers. ¿Hasta cuándo, señor Chávez? ¿Hasta cuándo? Entonces vamos a actividades para el día de mañana. Venezolano. Esta noche, tremendo cacuerolazo para la ministra del Andiente, por decir que las tomas del lago son de hace 15 años. En Valencia, en Valencia, bicicletada y velocipada, en el Parque de los Enanitos, con la asistencia de Orlando Ordaneta y Ricardo Montaner. En Tocullito, asamblea de presos en el penal, donación de chuzos de comisados en los círculos violentos. En la refinería del Palito, subida del palo encebado, con premios al que llegue al copito. Bueno, reloma de la India, marcha de las banderas, para decirle a este régimen que estamos hasta los paraparos de la vega, señor Chávez. Vamos entonces con el señor Juan Fernández. Bueno. Ladies and gentlemen. American people. Everybody. Nosotros estamos aquí todavía en el golfeado Astoria, muy cerca de la estatua de Bolívar. Aquí hace mucho frío, pero menos mal, señor Chávez. Que me traje, de modo responsable, mi cobija Colón, que compré en el mercado de las pulgas, que por cierto ya tengo una picazón, y es usted el responsable de esa picazón que yo tengo, señor Chávez. Pero ayer estuve escuchando el informe de ese gran Pemón, ese gran gigante, Pemón como lo es Andrés Velázquez. Que por cierto ese Pemón, ¿sabes? Es un virtuoso del violín, que le enseñó el maestro de la inteligencia, Luis Alberto Machado, que se tuvo que ir hasta en Guayuco para allá, con unos instrumentos, con un cuatro y un carángano. Con un carángano, señor Chávez. En Guayuco. En Guayuco, Luis Alberto Machado. Fue un experimento sencillo. Eso es un experimento. Yo lo dije a Pablo María el otro día. La única revolución posible es la revolución de la inteligencia. Se vive derrotando a Chávez. A Chilinos, voy a derrotar a Chávez. Y llevo a tener Chávez, voy a derrotar a Chávez. Pero mire, señor Chávez. Entonces, yo quiero decirle que tú lo que quieres es fomentar la violencia de modo irresponsable. No permitiste que un grupo de personas fuera a la India. Porque seguramente tú pensaste, Chávez, que iban a poner pantaletas en el horrible alambre de púas que pusieron allí de modo irresponsable. Y en ese sentido, pensaste que le iban a poner las pantaletas a la India, señor Chávez. Eso es una irresponsabilidad de parte de todos allí. El pueblo está en la calle. En la calle 42, con Timoteo. No paran, está ahí metido. Pero van para la India, también vuelven para la India. También van para la India. Pero para la India de Nueva York, señor Chávez. Entonces, creo que vamos a darle la palabra al mi amigo. Pero antes, como digo, ya va. Antes hay una serie de preguntas, ¿no? Pregunte, pregunte, pregunte. Bueno, usted dijo que iba a hablar del personaje. Hable, pues, del personaje. El único personaje que yo voy a hablar, es decir, no te angusties, Juan. No te angusties. Es Otto Reyes. ¿Por qué es Otto Reyes? Porque responsablemente usted dijo que era un payaso. Bueno, lo dijo José Vicente, que es lo mismo. Entonces, cuando fui allá, veo un payaso y saludo a Otto Reyes, resulta que era Ronald McDonald. Eso es una irresponsabilidad. Cuando todo el mundo aquí sabe que el único payaso, señor Chávez, es Poppy. Y eso lo conoce todo el mundo. Y a Copina y a todos ellos. Ahora explíquenos cuáles son las grandes fallas de la democracia en Venezuela. Yo creo que la gran falla es la falta de harina pan. Y en ese sentido, se le acabó el pan de piquito, señor Chávez. El 2 de febrero. El 2 de febrero se le va a caer. Sí, sí, señor. Bueno, y las actividades para mañana. Este, vamos con las actividades entonces para mañana, que estoy haciendo a los compañeros sindicalistas, que también sabe hablar inglés aquí. En Madrid, cacerolazo Juan Barreto a las 3 de la tarde, cuando esté haciendo sus compras en el puerto inglés. Estado Trujillo, en la puerta, colocación de trancas para evitar la entrada en los círculos violentos. San Cristóbal, vuelta al Táchira, regreso de Iris Varela, Merez Viva, Carlos Andrés Pérez y el Cura Calderón. En Ecuador, cita a Gutiérrez. Perdón. Eso no es allá, sino en la Plaza Marariaga. Por cierto, hablando de la Plaza Marariaga, yo creo que es justo y digno que se pronuncie el coronel, el general Luis Alfonso Martínez. Adelante, José General Martínez. No, yo lo que tengo que decir es que si yo hubiera visto al Cura Madariaga en la plaza diciendo no, no, no te vayas, yo no me hubiera ido nunca de allá. Pero menos mal que me fui, porque si no ayer me hubieran agarrado allá los círculos violentos y seguro se me hubieran llevado como se llevaron a la microondas. Porque la gente, como tiene no hay gas, este hombre se llevó eso creyendo que era un microondas. Y yo sí tengo un microondas en el apartamento, pero no tengo que echarle en el buche al microondas. Bueno, está bien, está bien. Entonces, vamos entonces con este informe del general Alfonso Martínez. Vamos a la zona de la... Bueno, vamos a comenzar diciendo que... Tú también hablas inglés. Has estado con Timoteo en la calle 42. No, irresponsablemente. Vamos con el Meliá, con el Presidente Carter, el Premio Nobel de la Paja. ¿De la Paja? De la Paja. Ah, yo escuché mal. Acuérdate que yo soy maracucho, entonces digo Paja. Premio Nobel de la Paja. Adelante, el Presidente Carter. Bueno, ladies and gentlemen, good afternoon, no, good morning too. Good morning, just two layers and everything stuff. To you and the pencil and the books on the table. Sorry? I will stay fishing on the Orinoco River and I picked the fishing, the Pavón. It's a gift, regalo to Gaviria. Él dice que estuvo en el Orinoco con María de Pavón y se la trajo de regalo al Dr. Gaviria. Yes. Ah, I said, I know that's only two ways, tu quebradita, tu camino, only two ways and this problem and this negotiation enmienda constitución. Constitución enmienda. Enmiandota. Enmiandota. And para cut the verruga to President Chávez. Bueno, él dice que en los dos caminos hay un cirujano plástico que le puede cortar la verruga al Presidente Chávez. Yes. El mismo que le cortó, que le agotero la nariz al Trino Moro. Sí, de Trino Moro a nose, de Trino Moro a nose. This opción de referéndum revocatorio es 19 de agosto. 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 Proposición de llevar amigos o panas a Washington Pop. Ah, dice que el 19 de agosto para un baile lo invitaron a la población de Washington donde está la gente pop, el conjunto pop. I want to know that. ¿Por qué te lleva los periódicos? Devuélveme los periódicos. ¿Es allanamiento? Es un allanamiento. Ahí no hay cerveza, no hay cerveza. Te ha llevado la prensa. Sí, te llémosle la cerveza. Contra la prensa, contra los medios de comunicación. Tú has pensado contra los medios de comunicación. Acaban de allanar los periódicos de Napoleón. The black people take the newspaper here. Yes. Very easy. Black people I just feel that this paper take off. Los negros se llevaron los. pero en relación. La clase media en positiva. This is, this is, this is, this is, this is, and the brother I want to say that the, I know the president of Grupo Cisneros is my friend. Mr. Cisneros. Yo conozco al señor Cisneros desde hace mucho tiempo, 20 años, más, más de 20 años. Somos amigos, yo conozco a sus empleados, Ana Bacarela, la catira, y el osito. El osito está ahí. Los conozco. El osito está ahí. Él nos presentó un general. Delirio. Pero, pero me están diciendo que tenemos desde el Meliá tenemos a los dueños de los canales. Ahí es el señor Cisneros. Adelante el señor Gustavo Cisneros. No, bueno, yo, lo que quiero ser es el presidente Chávez. El presidente Chávez, el de, si el presidente Chávez se me ocurre quitarme el canal, me compró otro. No, no, no. El presidente Chávez, el primero que tiene el presidente es que nosotros pasamos el sábado del ocho, lo pasamos de la mañana, y ese que es el sábado del ocho, y mi amigo, el presidente Fox, una oportunidad me llamó y me dijo, lo sospeché, este es un principio. En ese sentido, este, quiero orientarnos a todos, porque el presidente Chávez quiere quitar la televisión para colocar el disco de Chávez. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien, el presidente de la televisión, el señor Gustavo Cisneros, quien se expresó en esta roya de prensa, porque aquí no se salva nadie. Anuncie, anuncie la cadena, por favor. ¿De qué cadena? ¿Tenemos cadena? Sí, tenemos cadena. La oficina central de recreación pasa a transmitir conjuntamente con la rey nacional de emisoras, salas de videojuego, Nintendo, Playstation, la locución del ciudadano presidente de la república, Bolivariana de Venezuela. Bueno, fíjense ustedes, allí, la locución que dieron algunas personas de algunos de los medios, después no quieren que yo los hallane, fíjense ustedes. Aquí vino un hombre que no se sabe quién es. Bueno, vino, tomó la prensa, agarró el nacional, ahí agarró, bueno, hasta Teodoro agarró allí, porque tal cual también está allí. Y se nos llevó, allí está el hombre. Dios te bendiga, vamos a decorarte muy pronto, en la campiña te esperamos. Si vas a la campiña, identifícate, porque como dice este patriota Darío, coge piña en la campiña, te vas por la cama. Bueno, aquí dice, pues que, este, ¿te gusta coger eso? No, no, como lo dije en cogeres. En el estado cogeres fue donde usted mandó a llanar. Tú sabes, tú sabes que yo no, yo no he mandado a llanar a nadie aquí. Eso es una visita administrativa a un medio, a un centro que está vendiendo un producto de primera necesidad como es la birra o la cerveza. Pero eso lo digo en cogeres. Bueno, ¿desde cuándo tú no vas por ahí? Bueno, no. En tiempo. Bueno, tú sabes que ahora en el centro que ha encontrado a Lucas Rincón, este, de alguna manera está encomendado, él va a morir como San Lucas. Porque el, 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 el dos estaba durmiendo. Sí, claro. Se fue a dormir y así murió San Lucas. Allí tirado en una cama. Y, y el, este, y el saludo bolivariano también. El saludo bolivariano, nos vamos a ver, gracias a este, Nora. ¿Dónde está el saludo bolivariano? Bueno, aclaro, desde luego, el saludo bolivariano. Pero tú sabes que esto, vamos mejor, a darles el kit a todas esas personas que vienen a esa gran marcha, ese pueblo que viene a pie, sin autobuses, sin ningún otro incentivo que el amor por defender a su pueblo. Vienen por allí desde Atura, vienen desde Calabozo, bueno, algunas desde luego tenemos que darle al hito. hay que, desde Cúcuta vienen hermanos de una manera espontánea. ¿A usted le gusta Cúcuta? Pero vamos a entregarles a ellos su kit bolivariano que consiste en una malta caliente. Ustedes se la van a tomar cuando yo esté allí hablando y, a la hora que nos venga, ¿se viene solito? ¿A ti se te viene solito también? Bueno, entonces ellos tendrán su kit bolivariano Dios mediante así será. De modo pues que yo quiero enviarle mi saludo también a, me dicen que viene por allí ¿quién? Carlos Ortega, Sapegato. Vamos a, vamos a la rueda de Carlos. Vamos entonces amigas y amigos a la rueda de prensa desde el, la vino, no desde el Meliap, desde el diplomático, desde el salón diplomático del Meliap, Carlos Ortega. Bueno, estamos aquí, estamos aquí en el Dallas para sentirnos como en Las Vegas, señor Chávez. Señor Chávez, usted de manera irresponsable ha regado por allí la idea de que nosotros no somos, somos los culpables del, del, del paro indefinido. El paro no es nuestro, señor Chávez. El paro no es de la CPB. ¿Quién está convocando a paro alguno? Pero este hombre sigue allanando, está allanando, ¿qué tal es descarado? Esto es allanamiento a los medios. Aquí, ahí va, ese es el negro. Obviamente, se lleva a los periódicos. Manuel Coba. En benefición están doblemente allanando a los medios en este momento. Reconócelo, se lleva a los periódicos. No, pero para dárselo a Eduardo que está evaluando la noticia. Tómalos todos de una vez. Es más, toma la silla para que lo ponga. ¡Están allanando, la juega un bravo! Pero bien, ¿quién va a ser el maestro ahora? ¿Dónde aprendió usted a ser profesor? Yo no dije, pues, de mi padre Hugo de los Reyes es maestro, dije que de Zaja. ¿De Zaja? 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 Porque era un gentío, eran como hasta diez millones de personas que iban a los monolitos? Y yo considero eso una indirecta para mi persona. No te preocupes, Chococrispe dicen por allí, no, 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 en la escurita no se ponen, Chococrispe. No se ponen aquí, además están de paro las marcas de seriales. No se ponen remoquetas en clase. Tiene la palabra, Charlestoncito. Eh, profesor Chávez, maestro, quisiera me diera la tiza para dibujar el cuarto mano. No, dibujos animados que tanto me encantan. Bueno, tiene la palabra ahora Enriquito. Ahí está Enriquito. Bueno, no, profesor, yo creo que aquí lo que hay es que tienen que respetar. Porque yo podría ser el próximo presidente y, bueno, quiero que se arreche yo lo que quiero. Bueno, está bien, muy bien Enriquito. Dios te bendiga. Éxito, ¿ves? Dios te bendiga por esos caminos. Este, bueno, Fidelito. Ahí está Fidelito. Bueno, profesor Chávez, yo no tengo nada en contra de la cultura, pero tuve que tomar especiales con un poeta que se llama Silvio Rodríguez porque el único hombre que tenía un unicornio azul y es muy imbécil y se le perdió. Bueno, está bien, Fidelito. Vamos entonces a la escuelita. Vayan a la escuelita mañana. Mañana todos tempranitos a la escuelita. Y ahora lo vamos a dejar con un tema. Vamos entonces con el tema musical. Alguerenos y Valientes del Aiden. Sangrón, ¿y tienes el tema? Vamos directamente entonces al Club del Tamarindo de Maracaibo. Vamos. Todo aquel que de verdad está sufriendo y pasando más trabajo que chingo chupando caña, yo le digo que aguanten, aguanten, que vale la pena y lo hacemos por una nueva Venezuela y contra el comandante antipetrolero. ¿Tú te arrepientes a mí? Por supuesto. Fíjense ustedes, él está hablando, hablando y yo estoy escuchando. Fíjense ustedes, yo lo que quiero decir aquí justamente lo que dije en aquella oportunidad cuando yo me vi allí en un helicóptero. Estaba un helicóptero sonando. En mi mente se escuchaba la música de Rambo cuando aquel hombre, ¿usted viste la película? ¿Tú viste Rambo? ¿Tú te acuerdas del helicóptero aquel? Bueno, yo sentía, yo vivía esa película allí y estaba solito de este lado estaba en el mar. Había unos chipichipis ahí que no había abierto nadie. Estaban allí, habría que, bueno, también se me vino a la mente comer chipichipis en ese momento. Y vi el mar, estaba el mar. También había una montaña oscura, ¡oscurita! Yo dije, bueno, ¿y qué será esto? El Ávila. Pero entonces estaba el Guadiré. Pero no, 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 no estaba ahí solito. Y en ese momento, fíjense ustedes, amigos del mundo, amigos de Saturno que nos están sintonizando, bienvenido a la señal de Plutón. Yo pensé en el Che. En el Che Gaetano, que me echó un chiste a mí un día. que decía, parece que Eduardo, parece que había ido al médico, me dicen por allí. Entonces el médico le dijo, le puso, lo ascultó allí y entonces Eduardo en su impaciencia le dijo, doctor, ¿qué padezco? Y el doctor le dijo, padeces un osito de peluche. Así que... ...conocido periodista Ramal, llame la descripción, por favor. Bueno, se parece a Cometín, el de los superfónicos. Que no llame. Si usted sabe algo de él, déjelo tranquilo. Pero ¿dónde están a poner él? ¿De verdad qué se hizo? Mira, está en Orlando, dicen. ¡Ah, sí! ¡Ale, Orlando! ¡Ay, sí! A su parte el guión. Yo creo, yo como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, una de las cosas que acabo de viajar y por eso le puedo decir con mucha propiedad, le recomiendo a Orlando que no se meta el Pinocho, ya eso está obsoleto. Tienen que ir, por ejemplo, a Pobre, a ver a... a Tribilín. A Tribilín. ¡Ay! A Tribilín. Ustedes saben que Tribilín, bueno, antes de que él le llamaran el machaco, él le decía Tribilín. Yo recuerdo que él se ponía un pantaloncito, una frere con su guante y iba pasando. Y todos los muchachos de Sabaneta de Brea le decían que hay para Tribilín para dónde vas. Y él decía, bueno, voy a jugar pelota. Cuando no había pelota, había un matorral ahí donde tenía una... 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 borra. Una borra. Bueno, lo que quiero significar es que, por cierto, que cada vez que yo veo a Tribilín me asombro mucho. me imagino a Tribilín y me viene siendo la ministra del Trabajo casi vicinita. Es una recomendación. Es una recomendación de viaje para Napoleón Bravo, donde quiera que se encuentre. Sí, pero mira, también hay otro problema que es el problema económico. Oye, oye, hay que marcar un cómico. Sí, aquí están produciendo. Acabamos, acá vamos. Me acaban de pasar un papelito que dice se le solicitó al señor Napoleón Bravo. La renuncia, tú sabes que ahora con las medidas económicas el comandante doladero. Doladero porque se encarga de los dólares. El que adjudica los dólares es nada menos que el doctor Mazazabala. Ah, es importante decirle a todos. Algo muy importante. Lo relativo. Yo voy a ser lo más equitativo posible. Por ejemplo, yo tengo reservado una licuota para los que vendan alas de pollo. por eso lo único que se podrá comprar para otros importadores es que les importen chapaletas para bañarse en el lago de Maracaibo y los que vayan a vender el cafandra para bañarse también en ese lago van a tener hora preferencial. Como presidente del Banco Central es bueno recordar la experiencia de Carlitos Áñez que tuvo presidente Fujimori. Sí, el pueblo venezolano, japoneses todos. Debo recordarte cuando dejé el país como ingeniero agrónomo lo dejé en manos de pan y agua. Pero lo más importante que quiero señalar y como un acierto de la política peruana fue el intercambio cultural que hicimos con mi madre patria. Ustedes allá tienen España. Yo en el Perú tengo el Japón. Importamos guayabitas del Perú en híferas de Japón como intercambio y decirle al presidente Chávez y a los venezolanos que cuando vean las barbas de tu vecino acá o las tuyas han ramojo. Pero también hubo una reunión muy importante porque el presidente llamó a su amigo pero yo quiero decir algo porque yo sé que Carlos Áñez está tras la pesquisa incierta de que yo no estoy de acuerdo con el paro por supuesto que nunca estuve de acuerdo con el paro y quién puede estar de acuerdo pero yo tengo mis propias ideas recuerden ustedes pero no las voy a discutir desde luego yo digo que no es momento de polémica necesaria pero ya estoy que por si a que voy no voy a vivir hay cosas que hay que investigar por ejemplo fíjense ustedes en particular primero les voy a decir a la gente que yo no arrogué porque aquí se dice que yo lo cierto es que a mí me llamó justamente el tigre no, eso fue con Teodoro a mí no me llamó a mí me llamó eso pero imagínense ese grupito el tigre y Teodoro Pecó qué rayos voy a hacer yo ahí pero dejemos que sea el propio Teodoro Pecó el que les pueda decir a ustedes y aclarar estos asuntos bueno chicos pero es lamentable tú sabes que yo no tengo pelo de la lengua para estar diciendo las cosas yo quiero hablar como representante además por ahí anda ese insecto servil yo no tengo pelo de la lengua hay que llamar las cosas por su nombre este insecto que yo me refiero es a la mosca analfabeta la editorial que publica tal cual no vayan a estar confundiéndose tampoco por ahí bueno cuando a mí me llamó el tigre yo dije bueno que más una raya para un tigre vale no tengo problema raro es que menos mal que me llamó el tigre que es un tigre rayado y no es un tigre mariposo es verdad que uno no puede ser y por cierto tienen por ser pasando chicos un general yo no tengo es que decirlo un general de la república con un grado de más antigüedad la guardia nacional los chicos lo tienen allá punta de yuca yo creo que eso no 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 es eso yo no estoy tan abandonado tampoco ayer me vino a ver Israel el de los derechos humanos y no lo dejaron pasar porque había muchas alcabalas allí pero me alegró la noticia de que a Costa Carles venga para el Core 5 acá en Caracas porque así me trae unas cajas de manta manta aunque García Carneiro me dijo que iban a mandar esa manta colomina ay por cierto por cierto tengo que decir que anoche porque yo he tenido una fiebre terrible y aquí donde estoy tengo una fiebre terrible estoy con un gritón por eso no pude montar mi cargo porque si no me hubiera encantado estar allí pero Pedro sí echó su polvo para los pies y salió corriendo para esa marcha y lo digo porque ayer me llamó Pedro estaba yo muerto de fiebre muerta de fiebre quise decir y me llamó Pedro Pencini maravilloso contacto porque pude desahogarme un poco pero por cierto yo debo decir que yo no paso por el fuerte que una tendrá que ser disfrazada de Cristóbal Colón por ejemplo no de tornera así que mejor me quedo en el canal aprovechando la ausencia de Napoleón bueno fíjate Pedro perdóname Marta ayer por cierto tuve la oportunidad de decirle a Pedro Pencini que marchar es vivir no solamente es correr además que reír también es vivir no solamente es correr si usted no ha comprado ese libro le recomiendo que lo compre y se ponga a correr por cierto va a tener que escribir bicicletar también es vivir bueno perdóname Marta pero debo pasarle un mensaje en general Alfonso Martínez si se le derrama yuquería en los pies hay un producto maravilloso contra los ojos ay no para Dios Pedro me vas a parar esa cuya tan horrorosa mejor me voy con Leopoldo Castillo que tiene un chisme increíble de coquecente Leopoldo ajá leo ajá tengo una llamada ¿quién está llamando por ahí? Juan Barreto ¡Opa! mentira va recoja recoja todo vidrio comitario bueno José Vicente el presidente sale del país señor aquí estoy con el señor Acosta pero no Acosta Carles no Acosta de nada me digas bueno muy bien y no hace ninguna anticipación de quién se queda como presidente entonces nuestro aquí ustedes pueden preguntarse ustedes pueden verlo ¿quién es el presidente encargado? Chávez no dejó a nadie tengo entendido señora Acosta no se sabe quién es el presidente a lo mejor José Vicente está cumpliendo su sueño adorado a lo mejor estoy sentado llevando las riendas del país un momentico vamos a hacer una pausa aquí vamos a hacer porque hacemos el contacto con Efraín Castillo que se encuentra en la conferencia episcopal venezolana Efraín buenos días buenos días estamos inicio en esta mañana en la instalación de la asamblea y quiero recordar que recibí la invitación para exoncizar a Iris Varela que sale él el exorcista con la cabeza dando guata he recomendado anuncio apostólico venezolano que el único que puede exorcizar a Iris Valurda es otro sacerdote de su propia tierra el cura Calderón bueno continuamos con la noticia que destaca e interesa lo que emociona de los hechos que conmueven al mundo estamos en la parte de Claudio bueno no no yo dije lo que tenía que decir yo creo que agregar algo en ese sentido sería crear polémica necesaria rinesteri forceje win no no habíamos avanzado vamos con Carlos Ortega este era Leopoldo el que tenía la señal para Carlos Ortega vamos entonces con el señor Carlos Ortega bueno este aquí es con usted señor Chávez es con usted dictador Chávez es una responsabilidad miren a los ojos miren que bueno está este partido de tenis que están jugando los de las coordinadoras ahí la es un abusador señor Chávez y por qué es un abusador porque usted ayer volvió a encadenar los canales porque quiere someter a los medios a una dictadura usted tampoco le invitaron a ese foro usted fue un invitado de cartón en ese usted fue al foro porque le salió sencillamente el el foro en todo lo suyo señor Chávez y se está metiendo con lo por cierto la la el el la gente de sus sordas tumbaron el calendario de la plaza del consultivo el revocatorio de este régimen que debe terminar y por qué debe terminar porque Ana Black es la conserje del calendario porque ella vive ahí eso no lo vas a tumbar Ana Black vive en el calendario y Belén la está esperando y ella no llega porque es la conserje del del pero quien quitó el calendario fue Enrique Mendoza pero es que mira yo te digo aquí porque hay muchos que dicen pero hay que ponerla tan negra y lo voy a no voy a repetir aquí porque yo creo que es bueno decirlo arrechese quien se arreche yo voy a seguir trabajar porque yo lo que quiero es trabajar quiero trabajar este bueno presidente Chávez no 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 me escurra el bulbo ni pretenda ocultarse detrás de Enrique Mendoza no escuche Isaías donde está Isaías salvanos Isaías a ella le dieron un canal a Isaías le dieron un canal explíquenos el canal de 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 Isaías usted quiere hacerle la competencia a los medios a los dueños de los medios ya lo dijo Gustavo Cisneros cuando dijo enfáticamente no yo lo que voy a decir que si el presidente Chávez por ejemplo se me dice el presidente me quita el canal yo me he comprado otro no eso no es el problema pero básicamente está en que si el presidente Chávez se le ocurre ir a Benevisión le voy a soltar el tigre no no a Eduardo le voy a soltar el tigre que tiene el auditorio de Wolfram en su oficina el tigrito el tigre en el canal pero escuche ahora señor Chávez oído el tambor yo recuerdo lo que dijo Lula en su apoyo no es a usted señor Chávez el apoyo es a Venezuela y es tan irresponsable que quiso hacer intercambio de novelas enviando nosotros aquí una novela de Rómulo Gallego y usted a cambio pidió a chica da Silva hasta cuando señor Chávez hasta cuando su responsabilidad nos va a llevar a usted está más fastidioso que pulir un autobús señor Chávez y ya se ve que no le van a prestar ningún interés que interés puede tener los intereses han subido señor Chávez usted amenazó con sacar su fusil y yo me pregunto ¿cuál fusil? usted cree que va a engañar a la gente con un fusil usted tiene todas las armas de la policía metropolitana y ahora esos policías tienen que sacar su cañón corto cuando van a hacer las regadas ahí en la 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 avenida Libertador señor Chávez es un irresponsable aquí está la catira y la catira ha sido testigo de su irresponsabilidad el oso está por ahí no le hemos echado broma al oso el oso está por allí y está la negrita ahí está la negrita Silvia porque si ella es la catira usted es la la morena vamos a darle el aplauso cariñoso a Silvia la extraordinaria narradora estelar de esta belleza usted es el oso el oso tiene su coca cola claro mira tienen hoy acaparada la catira ustedes allá de todo el país actividades para mañana en la CTB asamblea sobre el mercado negro en el encuentro más allá de lo que diga el manteñor falta sobre Messi participa en la 6 vía de fútbol de meridiano televisión y demuestra bueno pero hay que buscar el apoyo de la unión europea y hablando de unión europea la interpretación de esta gente que nos saca el trapo rojo la violencia como es Darío Vivas la interpretación que le dio la unión europea bueno espérate un momentico ahí están déjame primero hablar de dos cosas que me atañen eso es primero eso primero la campiña ustedes saben que el que va para la campiña coge piña eso es así eso es así eso es una de las cosas y lo otro es la unión europea que está diciendo la unión europea nada la unión europea que están unidas en España con tremenda pega esto esto es la unión europea que yo conozca ahora si tú me dices otra bueno la unión europea que se meten en la campiña con Power Ranger esa es buena pero tú sabes que es Power Ranger yo quiero aclarar eso porque también que uno sea malandro pero no es Power Ranger es Power Ranger porque yo puedo ser malandro pero no soy cochino a mí me viene a Costa Carlea con una de esas y podrá ser el partido del gobierno le dejo ese puñal ahí no puede yo no soy ningún cochino ¿qué pasó Moreno? no es el partido muy bien bueno por supuesto un saludo aquí estamos todos unidos movimiento del gobierno movimiento unido el gobierno revolucionario mugre todos unidos no como Cova y la revolución más palanca pero de todas formas vamos a trasladarlos de nuevo a Venezuela para decir que siguen los derrames en el lago y lo peor de esto es que esto es un atentado contra la ecología este ahí hay animales de verdad que se están muriendo ahí hay ballenas en el lago son las únicas ballenas que que ahí las tiene reservadas hay que denunciarlas señor presidente de la república porque no es posible dijo que tenía un fusil un fusil cuando todo el mundo sabe que tiene todas las armas de la policía metropolitana tiene el reinoceronte y tiene la ballena amparado por este otro Darío Viva ah no chavo mosca ahí después uno le da una puñada a un porque entonces es mayor alcalde mayor que mayor va a ser tan chiquitico que es malandro es uno eso si cochino no malandro por ahí anda al otro que bueno nosotros de verdad que no no estamos comiendo coba y bueno pero peña te voy a decir algo si quieres peña el lema de peña es leña para peña pero igualito coge piña en la campiña así que no te equivoques y no en la campiña me te vas a reviento me oíste bueno pero fíjate algo fíjate que cuando ellos hablan de tanta agresión él dice mucho puñal contigo no yo lo he hecho aquí nadie puede decir que no le ha metido su puñal a nadie si pero este fíjate que cuando uno va a la universidad por ejemplo y uno va a hacerse un examen uno lógicamente tiene que meterse un puñal para poder estudiar y en el caso del allanamiento de radio Caracas Televisión hay que meterse otro puñal si acaso te encuentras con el audio porque tienes la opción de consultar a la audiencia el 50 y el 50 y consultar con un amigo fíjate que consultar con un amigo había que buscar los amigos del presidente Chávez Sadán José El Chacal y para usted de contarlo y a Costa Carlos ah bueno este es el peor porque hay que decir algo desde luego el general a Costa Carlos vamos a ver que dice el público que dice el público pero eso lo vamos a dejar para cuando nuestra cámara viajera porque le tenemos una sorpresa al osito y a la modera ya está por llegar el osito vamos a ver entonces bueno van a llenar las televisores digamos porque sigue el ataque hacia los medios de comunicación y Gracias.